Hola, bueno que estamos tapando a la estrella. Bueno, la estrella, nuestra piragüista preferida. Ame zoom, por favor. Zoom, zoom, por favor, necesitamos de las gafas. Las gafas, las gafas. No sabemos si es Luis Enrique. Esto es para quien no lo sepa, estos días ya estáis viendo que cada día estamos faltando una porque al final somos personas que necesitamos descansar, que necesitamos vacaciones y como viene el mundial en nada y las tres vamos a estar allí, pues eso. Entonces, hoy quien falta es Andrea Peláez, pero hemos rescatado esta foto de ella en su época de piragüista, porque era una piragüista, además, tremendamente buena. Bueno, es que fue… ¿Cómo la llaman en la copa? La palista de oro, creo. Pero ojo, porque yo creo que llegó a ser la número 10 del mundo en su categoría. Sí, sí, campeona de Europa. Sí, sí, y fue en plan de como… O sea, era una piragüista como la copa de un pin. Pero bueno, al final… El caso, que iba a estar aquí con nosotras, que parece a Alexia Butellas con las gafas, pero bueno, ya siempre una adelantada a su tiempo. A su tiempo. Y hoy tenemos a la protagonista número 11. Ojo, eh. O sea, porque mirad… Completamos nuestro equipo ya, eh. El panel que tenemos ya, la pared que tenemos… Mirad, nos dicen por aquí buenas, buenas tardes a todos, Maika guapa, hoy al baúl. Oye, no, hoy al baúl la Andrea… Vaya tarde del jugador femenino, la Queen's League, el entrenamiento de la selección, por cierto, que es a puerta abierta, y ahora quiero ser como… Muy bien, 11 como Alexia. Ah, 11 como Alexia. Ah, también, sí. Está 11 de un equipo, 11 como Alexia, y además, es que es una pedazo de protagonista, Sandra, porque ha sido el nombre de la semana… No, no, desde luego, o sea, nos ha pillado… Y uno del mercado, o sea, uno del mercado. Nos ha pillado a todos, por sorpresa, el fichaje de Doña Alejandra Bernabé por el… María Ticas. Está ahí, María Ticas. Yo quiero ser como vosotras. Nada, eso, el fichaje de la… Vamos, de… Yo creo que es que me atrevería a decir, con todos los respetos, por supuesto, a una Valle, pero en cuanto a sorpresón… Bueno, es un fichaje bomba, sí, sí. El de… El de Alejandra Bernabé, por el Chelsea. Es que estoy muy nerviosa porque lo que me ha pasado es que… Cuéntalo, cuéntalo, sí, sí, cuéntalo. No sé qué me ha pasado con el ordenador, que se me ha quitado la contraseña y demás, y entonces me he quedado sin el mail en el móvil y no tengo el guión. O sea, nosotros tenemos aquí un guión, que en realidad no es guión ni es nada porque son cuatro garabatos, pero ha colapsado en un segundo antes de empezar el programa. Yo me he empezado a descojonar y era el momento de ¿qué hacemos? ¿salimos? No tengo, no tengo. Pero bueno, tenemos aquí mi chuletita, ¿eh? Eso es. No puede, no hay problema. Y hemos dicho que no tenemos a Andrea Peláez. Pero tengo una sorpresa. Aquí, pero tienes una sorpresa. Porque, ojo, ya sabéis que se ha convertido en algo súper característico del programa y es Andrea Peláez con su voz radiofónica diciendo… Es una seña de identidad y no podía faltar. No podía faltar. Eso sí, no sé por qué yo estoy acostumbrada a escucharla en directo y en disperido me ha sonado, no, como muy de radio total, ¿eh? Andá, tiene un poco. Pero, ojo, que voy, ¿eh? Vamos a ponerla. Hoy en Quiero ser como el programa de Twitch de relevo patrocinado por Visa, Alejandra Bernabéz. Oiga, Nat Lobato, ¿cómo que aquí todas trabajan mientras están de vacaciones menos Sandra? Pero bueno. Pero si el lunes estaba yo de vacaciones, estaba ahí con la lista de Jorge Vilda. Hombre. Es verdad. Yo estuve pendiente del programa, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que además le dije que tenía como mariposidad por el estómago de los nervios por vosotras y me dijo que si estaba enamorada. No sé, esta mujer está más para allá que para acá. Bueno, pues vamos con nuestro editorial de hoy. Con nuestro editorial. A ver. Editorial. Sí, no va a ser un editorial como tal porque ahora de momento, bueno, a ver, podríamos hablar de lo del Betis también. También, sí. Que vemos aquí a Reyes en femenino, pero bueno, está preparando nuestra compañera Nagore un reportaje sobre eso. Ya os lo dejáis. Para el lunes que viene, a ver si puede ser que tengamos toda la información de ese tema, pero bien tal y hablemos. Pero hoy vamos a hablar porque estos días estáis viendo que llevábamos mucho tiempo sin tener atención a... Joder, me vuelvo loca con el pilotito. Sin tener atención a medios en la selección española femenina de fútbol desde agosto, desde la primera convocatoria post-Eurocopa, que ya sabéis todos lo que pasó. Entonces, desde ese momento, en la selección española ya no había habido más atención. Esto es más que una editorial, es explicaros un poquito la situación. Cómo funciona. Eso es. Entonces, eso, que no había habido atención a medios antes, en cada concentración, tú podías hablar con una jugadora. Pero desde entonces, pues nada. Y también desapareció la zona mixta, bueno, desaparecieron muchas cosas. De hecho, no hubo atención a medios hasta la última convocatoria en Ibiza, que el último día, después del último partido, salió dos jugadoras fueron a zona mixta. Alba Redondo y Terea Belleyera. El resto solo fueron jugadoras y el seleccionador en rueda de prensa. O sea, que no había atención a medios, como estábamos acostumbrados, de cada concentración, tener a una o dos jugadoras, los medios que quisieran, las solicitaban. Y queremos explicaros también cómo funciona también esto, porque a lo mejor, o sea, no sé si os da curiosidad o no la gente que no está dentro del mundo del periodismo. No, ni menos decir, me da igual. No, pero, claro, por ejemplo, el otro día muchos decíais por Twitter, jolín, ¿y por qué solo la gente tiene entrevistas con Aitana? ¿O por qué solo con Ivana? ¿O por qué tal? Pues al final, la selección lo que hace es que te dice, vale, el día anterior, las horas anteriores prácticamente, te dicen, estas cinco protagonistas son las que van a salir. El criterio lo han elegido ellos con las jugadoras, bueno, no lo sabemos, vamos. Sí, cinco jugadoras, entonces tú de esas cinco jugadoras tienes que hacer tres peticiones, petición número uno, por orden de preferencia, dos y tres. Y entonces ellos también deciden a qué jugadora te dan y más o menos el tiempo, pues unos cinco minutos. Sí, unos cinco minutos y al final luego son los que, o sea, por ejemplo, nosotros pues evidentemente podemos elegir una jugadora de primera opción, que normalmente, porque casi todos los medios van a elegir a la misma jugadora si hay una mediática entre las cinco y al final no a todos los medios se le da entrevista con esa jugadora, es decir, que eso ojalá lo eligiésemos nosotros y tuviésemos la opción todos los periodistas de hablar con todas las jugadoras que quisiéramos, también entendemos que evidentemente no van a estar las jugadoras allí todos los días hablando con nosotros a todas horas, así que para que entendáis un poco cómo funciona, pues es como ha dicho Sandra. Un mensajito, te dicen, tú dices tus preferencias y ya luego te dicen quién te toca. Claro, y nada, simplemente eso, pues para que sepáis un poco cómo funciona y que ni mucho menos somos nosotras las que elegimos. Pues queremos tener a no sé quién, pues queremos que tener, o sea, no, lo eligen por nosotras. Así que... Y nada, pero bueno, quiero decir que en el Barça también funciona así, en muchos equipos cuando hay un media day y es el club el que elige las que salen, pues aquí es siempre así. Bueno, otros clubes ni siquiera te da. Bueno, y otros clubes pues no... Eso da para otra editoria. Entonces, es que nunca miro el guión, pero es que hoy lo voy a tener que mirar todo el rato porque ya estoy con el TOC. Y después de esto viene... Ojo, y no, 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 después de esto viene la presentación de ella, pero ojo porque hay que decir... El baúl. ¿Qué? El baúl. Ah, lo he puesto. Antes el baúl. Pero es que encuesta, venga, a ver, que voten por favor. No, pero ¿cómo es encuesta? O sea, estás cargándote uno de los principales activos del programa. Por favor, chat. Esta mujer, que es una piragüista nata... No, joder, es que... O sea, no me hagáis irme al baúl, de verdad que estoy reventado y de verdad os lo suplico. O sea, bueno, las demás no. No, tú te vas a estar... Michael Baúl. No te creo. Por favor, o sea, lo suplico. Esto está siendo muy... Michael Baúl, lo siento. O sea, la audiencia ha hablado. Chicos, he vuelto de vacaciones, he vuelto al gimnasio. O sea, os lo pido, por favor. Pido primer plano a mi cámara para pedir, por favor. Somos demasiado buenos votando al cojín. No, el cojín no. Michael, ¿ves? Michael tiene que ir. Soy malísima, de verdad. Michael, gracias a buenos. Ahí con su piragua. Joder. Con su gafilla, rosita. Sea adorable el cojín. Mírala. Sí. No, yo creo que ya tenemos ganas. Cinco segundos, ¿eh? Team Maika. Si es que todo el mundo quiere que vayas tú. Yo no he visto ningún nombre mío. Madre mía. Todo el mundo quiere que vayas tú, pero yo creo que va a ir... Si malísimos, de verdad. Yo creo que va a ir el... Bueno, bueno. Andrea y el baúl, sois muy buenos, ¿eh? Cogín a Andrea, 66%. Sandra, 17% y Maika, 17%, ¿eh? ¿Ves? Nah, vale. Yo he votado a Maika, de confesar. Pues nada. Pues hoy no te llevo en mi coche. Castilla. No, pero ponla en el baúl. Ah, es verdad. Bueno, y tengo que decir una cosa. ¿Qué? Que no hemos dicho antes de la presentación. Que habrá una sorpresa hoy también. Ah, sí. Hoy también. Tenemos la votación menos reña de la historia, sí, sí. Sí, hoy habrá una sorpresa... Oye, no hay ningún pelotito encendido ahora. Rojo. Es verdad. Pues nada, miramos al frente. ¿Qué hacemos? Que hoy habrá una sorpresa muy guay. Muy guay. Ponla ahí. Sorteo Visa. Sorteo Visa, que no se nos puede olvidar nunca. Es que nuestros amigos de Visa que nos ayudan, que la voy a poner, pero es que me quiero levantar, pero no quiero que la cámara me pille, pero bueno, vale. Pero ¿por qué no quieres que te pille? Venga, a ver. Me ha pegado un chillio aquí cerca por... Pero ¿por qué no quieres que la cámara te pille colocando a Andrea? Me quería que fuese un cambio de plano. O sea, de verdad, no me creéis en... Ay, hay piloto. Mira, colapsaron sin piloto. Es que no lo estábamos viendo y ahora que ya nos hemos acostumbrado a él... Es que el pilotito es una maravilla. Que vamos a presentar a nuestra protagonista, ¿no? Sí, eso no. Del sorteo Visa no decimos nada hasta el final, ¿no? Eso es. Nada. No, nada. Habrá una pregunta, como siempre, y tenéis que responder y habrá un súper regalo. Solo decimos esa pista. Solo decimos eso. Así que... Y ahora... La presentación. La presentación. ¿Quién empieza tú o yo? Tú, empieza tú. Empieza tú porque es que yo estoy hoy nerviosa porque... Pues vamos a empezar con la presentación, a ver si me ponen una foguita, porque hemos pasado el detestor de postureo en las redes sociales de Alejandra Bernabé y, pese a que son unas redes sociales ejemplares... Ejemplares, sí. Podemos comprobar que sí, hay postureo. Aquí vemos una foto de postureo en una calle. La calle, en realidad, tampoco tiene mucha historia. No, pero la pose, la gorra, sus gafas... La gorra, sus gafas... Sí, sí, ahí está. Además, hay medio de improvisado, de me giro. O sea, que sí, sí, postureo. Hay otra más, hay varias de postureo. Hay otra más, después de esta. Esa ya, ojo, con la mirada hacia un lado y tal. Joder, todavía hay que tener... El reflejo, ¿eh? O sea, sí. En invierno imaginamos por esa bufanda y eso. Aunque poner el copy 24 grados, espero que sea mentira, sea de vacile. Pero, ojo, porque evidentemente posturea, pero le vamos a permitir que posturee con una foto porque fichar por el Chelsea, Sandra... Es para posturear. Es una foto de postureo, postureo. Vamos, o sea, yo esa foto la enmarcaba y la ponía en mi mesita de noche o en la mesita de noche de mi casa de, vamos, por siempre. Y luego es una futbolista que tiene dos caras porque es lo que pides aliexpress y lo que te llega. Oye, es verdad que subió las dos juntas, o sea, está bastante... Bueno, que, a ver, hay cara de lo pido del spray y lo que me llega y luego hay otras que no sabemos de cifra. Sí, la verdad es que... No hemos buscado esto. Es una fotaza. Pero esta foto tiene que subir en su Instagram, ¿no? Esto está subiendo en su Instagram. O sea, esto es... Entendemos que tiene algún significado... Oculto. Sí, algo creativo detrás de esta foto. De hecho, era esta y otra con los ojos más engurruñidos, o sea, en plan así como más... Engurruñido. ...de por el sol. Y eran dos fotos que yo tendría que preguntarle por si es una moda esta foto de algo. Y no la sabíamos, es una moda de la generación Z. Sí, sí, ojalá, o sea, no se explique ahora... Luego también hemos dicho que ha fichado por el Chelsea, pero que también... La foto que se echa a mi madre. Ya, la foto que se echa, tal cual, ¿eh? Tal cual, tal cual. Yo una vez descubrí que mi madre me había cogido el móvil de pequeña, en plan, no sé para qué, porque justo entré en la galería de fotos y vi una foto en plan de ella, rollo así, digo... Me ha dicho, dice, ah, hija, es que lo cogí para no sé qué, para no sé cuál. Bueno, el caso, que también es... Ya, no me muevo, perdón. ¿Por qué? También es una jugadora que ha pasado por las categorías inferiores de la selección española, como bien da muestra en este vídeo maravilloso. Ah, antes de... ¿Ves? Es que no tengo el guión. No tengo el guión ni me pierdo. ¿Qué es jugadora de fútbol y qué es más? Surfista. Surfera. Surfera. O al menos lleva la ropa de surfera lo mismo ni cogió una ola, pero puede ser que estemos ante una, como Andrea, una de las mejores del mundo, en lo suyo y estemos aprovechando el talento. Y ahora sí que sí, viene en las categorías inferiores de la selección. Me encanta. O sea, Lucía Simón 22 está de moda, Alba Redondo subió también una foto así. Muy bien. Ahí la tenemos, surfista. Y luego aquí, en la selección española, que yo creo que estaba en el cine, ¿no? Sí. Tiene pinta del cine. Y luego la última. Bueno, es que hay la última... Ahora viene como la traca final. Ahora vienen tres momentos. Tremendos. Porque nos han dicho que es un poquito personaje. Por eso también está aquí en Quiero Ser Como, porque es una jugadora muy Quiero Ser Como. Esta imagen con Andrea es prueba de lo personaje que puede ser y de lo graciosa que es. Además, eso nos han contado que es cuando se iban a enfrentar al Bayern de Múnich. Bueno, pues... O sea, imagínate. La cara lo dice todo. Y hay otros dos momentos más. Sí, mucho mejores. Porque además nos han dicho que es un poco carne de... O sea, ella hace bromas, pero también es carne de bromas en el vestuario. Pero aquí que parece que le van a dar... Hasta que le dan. Qué malas, de verdad. Y hay otro, que este es buenísimo, el que viene ahora. No sé si tiene sonido el de ahora. Me encanta ese cómo se va para atrás. Se me ha dado a joder y se va para atrás. Y luego el momento top, que es el de la moneda. Sí, pero ese no está. Perdón. Eso se lo han dicho... Lo han leído en el chat. Es que lo he leído... Perdón, perdón. Es que hay un momento también de la moneda que no logra meter la moneda entre un tenedor, que lo ha dicho alguien en el chat justo ahora, pero no lo hemos metido. Bueno, da igual, lo podéis ver en el TikTok de la Real Sociedad. Ahí estoy. Bueno, y ahora sí que sigue. No hay emociones como Maika Sinbappi, no puede vivir. Ahora sí que sí. Tenemos que presentarla. Sí. Ahora sí que sí porque... Sin voz de radio. Ya, pero aquí ya no teníamos voz de radio nunca. No, pero joder, hemos perdido fuerza, tía. Ya, hemos perdido fuerza. Hemos perdido fuerza, sí. Venga, a ver. Una era... Hoy quiero ser como Alejandra Bernabé. Bueno. ¿Qué tal? Me siento yo por aquí. Muy bien, ¿y vosotras qué tal? Bien. Yo por aquí. ¿Qué te ha parecido? Nos he traído esto, que luego... Uy, madre mía. No siempre hay gran cosa, ¿eh? ¿Qué te ha parecido la presentación? Muy chula, lo que pasa que hay alguna foto, algún vídeo por ahí que... Pero escucha, la foto esta que tenías así... ¿Esa foto qué es? ¿Qué significa otra? ¿No os gusta? Bueno, a ver. Claro. A ver. Pues un día fui a la verdad, ¿eh? Fui a la playa y no sé por qué, me veo como muy bien haciendo las fotos hacia abajo. Entonces un día, pues haciendo las fotos, joder, luego llego a casa y ya te duchas, tal, después de la playa. Y vi la foto y digo, bueno, la voy a subir porque claro, yo me veía estupenda. Te veías guapísima. Y todo el mundo me decía, a ver, ¿qué haces? Y a ver, que me gusta a mí, a mí que me ha empezado la piel. A mí me da igual. Además es que no te he dicho, el primero que habíamos sacado, pero luego el otro era como así. Y yo he pensado, pero… Además es que se ve casi, o sea, es todo cielo y tú ahí con tu cara, en plan… Sí, sí. De hecho, en las historias destacadas… Tengo alguna más con… ¿Ah, sí? Con la silla de abajo con las gafas. No me he investigado lo suficiente. No, no, mejor, mejor. Es que tienes un Instagram que eso es una maravilla y reluce todo, no como Andrea que tiene esa perla. Madre mía, es que lo de… Andrea es que además tiene ahí la pose de… De piragüiza total. O sea, encima ahí con su cara sería de campeona, ¿sabes? Sí, sí, sí. De campeona… Mira, ya me cae bien, dicen por aquí. Da igual, el vídeo de la moneda lo hemos visto todos. Uf, ese vídeo es muy bueno. Es que lo hemos visto hoy, pero se ha quedado en el tintero ahí, ¿no? Mejor, mejor. ¿Estás perdida? No, sé que ahora viene el TR Levo Pop. El que me has mirado así, he dicho. No, sé que viene ahora… Es que ¿sabes qué ha pasado? Claro, que no me… Que se me ha desconfigurado todo el móvil y no tengo… Uy, yo creo que le daba borrar algo. Bueno, pues sí. Bueno, genial. ¿Te imaginas que no quedamos sin guión? Aquí, nada. Bueno, pues nada. ¿Sabes qué es la Super Pop? Eh… Buf, a ver, refrescame. Creo que no. Es que de 2001… Claro, es que yo soy de 2001. Vaya, pues la Super Pop era una revista o es. Yo creo que sigue existiendo, ¿no? Yo creo que sigue existiendo… Está cayendo el cable. ¿Pero qué? Es que me ha metido el cable por aquí. Bueno, el caso. Que la Super Pop era una revista rollo… ¿Rollo qué ahora? Rollo nada. Es rollo adolescente. ¿La Bravo? Nada. Es que no hay ninguna revista que sea… Bueno, era una revista de cotilleo, pero de chicos de aquella época. Hugo Silva, Mario Casas… No existo ni nada y era la única forma de cotillearle a los caballos. Pues eso, de Mario Casas, Hugo Silva, Dani Martín, High School, Blanca Suárez… Cabano. Siempre digo Cabano. Cabano. Cabano ¿sabes quién es? Max Iglesias. ¿Quién? Yo qué sé. ¿Física o química lo has visto? Sí, sí, sí. Hasta ahí he llegado. El barco no, eh. Pero el barco fue posterior, creo, ¿no? Sí, el barco fue después. Yo ya me pierdo, pero el barco fue cuando se enamoraron Mario Casas y Blanca Suárez. Pues eso, lo importante, me lo he perdido entero. Joder, esa serie es brutal. Con cada invitada nueva de estas chicas cada vez se sienten más mayores, sí. La verdad es que sí. ¿Por qué? Si somos del 98 las dos, solo nos llevamos tres años. Pues entonces, en aquella… Vale, es que nos están hablando por aquí… Cortocircuito. No, se nos ha olvidado, se nos ha olvidado la cortinilla. Cortocircuito. ¿Te imaginas? Y de repente me explota la cabeza de… De silencio. Bueno, es que además acabo de leer una frase que ha puesto… Vamos cuesta abajo y sin frenos, Andrea Pela de Tiragüista. Y eso lo hemos visto nosotras yendo cuesta abajo a tirar. No, pero vale, vale. Eh… Mónica Hickman, cuando vino al programa, la del Madrid Club Fulso Polino, nos hizo una… La de guitarra lo vi, creo. Sí, tremendo. Entonces, tú tienes que hacer una. Es verdad. Te dejamos que te lo pienses. Tú cantas. ¿De qué? Tienes voz grave. ¿De cantar? No, no, no. Yo no llego ni a la… Pero tú cantas. En la ducha. Bueno, sí, en la ducha sí. En la ducha cantada. Además, me lo tomo en serio. Ojo, eh. ¿Cuándo? Fíjate, más en los viajes de Donostia a Madrid, que nos dan fin de libre y tal. ¡Buah! Un concierto. Pero claro, pero… Claro, en el coche, eh. ¡Ah! No en los viajes del equipo. Si imaginas el autobús con el micrófono, con el espacio del autobús. No me falta. No, pero en el coche… Fin de libre, de viernes a domingo. Entonces, yo cojo y me vengo a Madrid. Entonces, yo me pongo el volumen a toque para no escucharme. Y ¡buah! Para no escucharme. Sí, sí, porque no… Buen dato. Lo de cantar no… No, yo creo que hacía ninguno. Bueno, no te da mucho que cantes, pero tienes que decir el dentro cortinilla o algo así, con poderío. Eso te lo compro. Eso sí. Vale, mirando a tu cámara, la de ti, el otro rojo… Ah, vale. Todo tuyo. ¿Y cómo era? Dentro cortinilla. Dentro cortinilla. Bueno… ¡Dentro cortinilla! Maica, tienes que hacer tú el test. Lo hago yo. Claro, es que no te hemos explicado. En esa revista, lo que había era un test que… Vamos, un test que te decía tu personalidad según se sabe. Muy fiable todo, como este. Sí, súper. Lo típico. Vale, pues es un test con tres opciones. Tienes que decir si la A, la B, la C y luego te vamos a decir si eres normie, que es normal, ser de luz o… Yo creo que esto había que decirlo después, pero bueno… No sé. Sí, ha visto el programa. Ah, bueno. Sí, ha visto el programa. De verdad, anda cortando mi ara. Desde que no tienes guión. Venga, venga. Eso. Bueno, a ver. En los viajes del equipo, hablando de viajes… A, te sientas en la parte de atrás del bus, pero no atrás del todo. Escuchas música, ves series… Lo normal. B, vas al principio del todo, te sientas siempre correctamente y juegas a todo lo que se propone. O C, va a ser la última fila del bus, en plan rollo malota. Malota y… En plan de con tu musiquita… No, yo a ese punto… A ese punto todavía no he llegado, pero me queda poco también. Ah, bueno. No, no. Voy en las de atrás, pero no en la última. Con mi música tal, tranquila. A veces estoy un poco por saco, pero… Eso, que la gente nos diga por el chat… Bueno, a ver, si no han estado en ningún equipo, pues cuando viajan ellos… Con el colegio… Con el colegio… B, B, C… Yo era… C entre la… Entre la C y la… La B era… Bueno, la B era ponerte en la primera fila, en plan ahí… Oye, pues he visto un par de Bs, por aquí… C, C… A… B… Eso, yo eso no. Siempre la C… A… Yo era C… Y como me mareo muchísimo siempre en los viajes, cuando me mareaba… Se ha equivocado. Me mandaba a la profesora pa'lante, en plan de… Al lado del conductor y me sentaba y me ponía a hablar con el conductor. Siempre me hacía amiga de él, porque es que no tenía… Es que me mareaba cuando estaba atrás… A lo mejor le decía, profe, quiero vomitar y me decía, pa'lante. Y me lastigaba… Ojo, Iris Arnaiz. Bernie. Me encanta que te llamen Bernie. O sea… Bernie, ya, ya. O sea, a mí me recuerda al oso tonto. Sí, es que… Es que… Bernie, no mientas, vas cantando con el micro. Bueno… 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 No, no, de verdad que no. ¿De verdad que no? ¿Nunca has cantado con el micro? No. Yo, sin canto, canto… Sin micro… Y ya, tal vez no. Pero ¿casa Carauques tú en tu vida, normal? O sea, eres de ir al Carauques o no? No. Tenemos que llevarlo al Carauques. Es malísima Carauques. Tenemos que… Vives en Madrid. Sí. Tenemos que llevarlo al Carauques. Sí. Yo no puedo ni… Pero ¿tienes voz? Yo doy tres voces… Alvaro de Luna. Sí, bueno… Alvaro de Luna. Ahí. Doy tres voces y me quedo sin voz. Al día siguiente… Yo no puedo salir de fiesta. Salgo al día siguiente y me ha pillado todo el mundo que salió de fiesta. Porque no tengo voz… ¡Ay! Nada, nada. Fatal. Sí, sí, sí. Y fíjate tú… Tiene voz a Ron Berni. La tenéis que llamar Berni ahora. O sea, a partir de ahora ya no es Alejandra Bernabé ni Bernabé, no. Es Berni. Berni. A partir de ahora ya… Bueno, la siguiente es… Con tu madre. Chin, chin, chin. A. ¿Habláis cuando es necesario y tenéis una relación guay? B. Guay. Guay. ¿Parecemos el meme este del señor Banks con el gorro morado? Bueno, de igual. Es que parecemos eso. En plan guay, mazo, tronca. Vale. B. ¿Le cuentas todo lo que pasa y es como si fuese tu amiga? O C. ¿Puede pasar una semana y que no hayas hablado con ella solo cuando necesitas algo? En plan de como tu madre diciendo no tengo hija o… No. Guay. Relación guay. Hablamos si lo necesitamos. Oye, a ver la gente del chat que nos diga… Ah, yo la verdad es que… La… ¿La qué era? Relación guay… Habráis cuando es necesario y tenéis una relación guay… ¡Ojo! ¿Quién ha entrado? ¿Qué ha dicho? La madre… Mamá, ¿qué haces ahí? Aquí no se vea mucho. Os dejo, os dejo. No, no, no. No me voy con Andrea. Esto… Momento histórico en quiero ser como. La primera madre… Tenemos a la madre que entra a nuestra habitación. Y la última, ¿verdad? ¿Qué ha dicho? Mamá, ¿qué? Yo me la estoy… Mira, pues… Me la estoy mirando. Aquí no se ha ido todavía. Es vergonzosa, aquí donde la veis… Ya, ya, no. Si es que me voy a ir ya, me voy a ir. Ha dicho que tenéis una relación guay. Guay. ¿Cuántas veces las llamas tú al día? Uf, demasiadas. Mentiroso. Ya no va a ser tan guay, eh. No, yo no te llamo mucho, ¿te llamo mucho? A ver… WhatsAppeo. Uf, todo el día, todo el día, todo el día. No, pero llamadas al día, en Donosti, una vez al día mínimo hablamos. Sí. Y cuando no me llama le hago aquello de… Se busca, ¿sabes? Es que si tenías que sacarlo. Sí. Me pone un cartel de se busca y me envía un audio. Me llama a su madre. Claro. Pues sí que se lo hago muy a menudo. Y os mandáis muchos audios de WhatsApp. Sí. Y stickers. Sí, somos molos. Sí, sí. Somos molos. Somos muy pesadas. Somos un poco pesadas. Pero al no tenerla cerca, bueno, es lo que toca. Mira, por aquí dicen… Ostras, quiero ser como la madre de Berni. Para la próxima os lleváis… A Iris. Ah, a Iris. Esa es Iris que está deseando venir. No, no, es que Iris nos dijo… Porque claro, nos ha contado cosas sobre ti y demás… Sí. Y le digo… Jolín, pues estamos pensando en meter a su madre cuando tal. Debería ir de meter a su madre. Es que tú también eres un poco personaje. Creo que ya llegó la verdad de irme. Yo no soy personaje. ¿Por qué es personaje? Iris. No, no, que hable Iris. Si está Iris, que diga. Sí, un poco, un poco. Un poco, un poco. Un poquillo. Bien, pero bien. No en plan… Mal. En plan bien. Cargando. Conoceno. Yo creo que igual es hora de… Igual es hora de que me vaya. Y lo de cantar, por cierto… No. No, no, tú das fe de que… Bastante mal, ¿no? Doy fe de que intentó hasta el coro del cole y no… Bueno… Eso no había que sacarlo. Al coro, al coro, el coro. Que quería ir al coro. Y decía que no, que no valía para el coro. Tenía alma de cantar. El año que viene, bonita. Y el año que viene, decía… Voy a probar el coro. Y yo decía… Es que no sé por qué lo van a decir. Ya, cariño. Yo de pequeña… Que no vales para cantar, hija. Y ella decía… ¿Al año que viene? Digo… Sí, otra vez. La vez que la veían venir, decía… Sí. Que me dijo… Ven el año que viene, a ver si te ha cambiado la voz. Hostia. Igual, así que no he vuelto al coro ni… Qué cruel también. La profesora en plan de… Como tenga voz, vuelve… Ya, ya, ya. Porfa. Sí, sí, esa historia. No me acordaba, fíjate. Pues nada. Por eso estoy aquí para recordártelo. Bueno, chicas… Muchísimas gracias por haber estado. Bueno, aquí tenemos… Y no mientas. Un aplauso. Berni, no mientas. ¿También te llama Berni tu madre? Sí, sí, a veces. ¿Sí? ¿No sabéis que había un oso que era tonto que se llamaba Berni? Sí, sí, sí. Pues el de los Berni. Me ha encantado el apunte de… ¿No sabéis que había un oso que era tonto? Ya, ya, ya. Ay, Dios mío. ¿No estás apuntando a las respuestas? Ah, pero yo creo que me las he aprendido más o menos. Sí, 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 yo también. Era… A ver… La primera era… Estaba siendo muy B. Muy normal. No, al principio del todo no ha dicho. Ha dicho la A… La de atrás del todo… Y luego ha dicho la A también. ¿Os dais cuenta? ¿Os estoy dando cuenta de lo que está pasando? Le digo… ¿Has apuntado a las respuestas? Me dice… Está siendo muy B. Y ha dicho la dos A. ¿Has dicho la dos A? Pues… Sí, bueno… De verdad echo de menos, Andrea. Oye, Nagore. Andrea sin que yo es muy distraída, pero… Bueno… Voy al siguiente apuntanaje. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es que yo no… De verdad, eh. Es que… Vale, a ver. La tercera pregunta. ¿Con los idiomas? ¿Con los idiomas? Bueno, es todo que también te vas a Londres y demás dentro de un año. Eso, eso. ¿La opción A es? ¿Sabes lo justo para defenderte? ¿Te enteras de lo que dicen? ¿Pero lo de hablar ya es otra cosa? ¿B? ¿Eres bilingüe? ¿O C? ¿Hablas en español y si te entienden genial y si no, pues te inventas lo que puedas y… Esa es. ¿La C? Sí. Hombre, me defiendo, pero si no, pues yo… Yo sé muy bien. Hago lo que sea. A ver, la gente del chat… C, A, B, 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 B… Bilingües aquí… ¿Cuando fuiste a Londres te inventaste algo? ¿Llegaste y dijiste a guachi o no sé qué y te… ¿Alguna palabra? Yo pongo ING a veces. Si veo que no está… Una palabra que, además, no me entendieron, obviamente. Claro, ¿cómo me iban a entender? Pero no, no tiré mucho ahí de inventar, no. Alguna palabra de esto que te suena, pero no… La cuelas y… Sí cuela bien. ¿Dónde está el bolín para firmatín? Es que es tremendo. O sea, yo nunca había escuchado lo de ING. Algún ING cuelo por aquí. Sí, sí, sí. Jolín, ojalá estuviese… Además, no sé por qué, pero sí. Es que eso es raro. O sea, yo nunca había escuchado eso de… Bueno, pues cuelo algún ING. Jolín, ojalá estuviese André aquí, porque André y yo tenemos una anécdota muy buena en la Eurocopa, no sé qué partidora de España, y fuimos al McDonald's de al lado. Y, entonces, estábamos en el McDonald's y nos entró la risa… De estas veces, ¿qué te entra la risa? Y no sabes… Yo creo que estábamos tan cansadas… Ya. …que nos entró la risa. Y, entonces, empezamos a decirle al del Macauto… En plan… Pues Coca-Cola normal. Y Andrea todo el rato… Normal Coke, Diet Coke, no sé qué… Y yo… Pues me entró la risa… No podíamos parar de reírnos… Y el del Macauto empezó… ¡Oh, my God! Spanish… No sé qué… No sé cuál… Joder, ojalá estuviese Andrea para… Estará… No estará por aquí viéndonos. O sea, Andrea no nos está viendo… Andrea está en Asturias que estará de sidra hasta… Hasta arriba… Madre mía, madre mía, ¿eh? ¿Esta nos has dicho C? Sí, sí, sí. La siguiente… La siguiente… ¿Qué tipo de persona eres cuando se cae alguien delante de ti? Esta es muy buena… A. Intenta disimular, aunque te salga una pequeña risa ahí en plan de tal… Y vas a ayudarle… B. No te ríes hasta que le ayudas… Y si ves que está bien, pues ya bueno, ya te puedes reír si no… O C. Te descojonas, sacas el móvil, le grabas, le invitas… No te descojonas y… La C… La C… Luego sí que… Yo haría… Fíjate, las dos a la vez… O sea, me río, pero que no puedo ni hablar y a la vez le voy a ayudar en plan… Oye, ¿estás bien? Pero así, o sea, riéndome… Sí, a ver… Depende de la persona… Se ha grabado… Claro… Una de nosotras… Se cae… C, C… A… A, C… No hay ninguna B… Ah, sí… CarmenT11 tiene una B… C… Yo soy C… Vamos… Yo soy C… Es que además te entra una risa que no puedes contenerte… Yo con la risa floja además no puedo… O sea, es que no puedo… Yo justo le he contado antes a Sandra que en las vacaciones la semana pasada había un hombre… Espero que no me esté bien, imagino que no… Pues escucha menos… De momento no somos la resistencia, eh… Ya te digo… A ver, hemos quedado aquí que somos… Toda España… Pendiente… Pendiente de que no ser… Bueno… Un hombre… Que estaba… Había una puerta que se… Estas que son automáticas… Y la cerraban por las noches porque ponían una cortina y detrás había un escenario, ¿vale? Un hombre llega… Una silla de ruedas… O sea, una silla de niños… Y llega… Y empieza… ¡Pum! Y yo pasando por detrás… Y yo… Pero que pare… No puede… Ella se… Se… Se descojona… Ella misma ya se lo cuenta… Pues nada… A ese hombre le mando un saludo si nos está viendo… Una remota… Que entre el señor… Dice… O te… Te imaginas que entra como la madre de Bernabé estaría volviendo… ¡Uy! Que me agujito… No, pero es verdad… Que son… ¿A ti cuál es la última vez? Que te ha entrado una risa floja… No, no, no… Eh… No, pero no yo… Yo era mucho de la de expulsada de clase porque… Ja, 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 ja… No podía… No podía parar… Y… Es que me echaban de clase… O sea… No hacía nada… Pero como me reyese… No paraba… No paraba… No paraba… No paraba… Y alguna vez en alguna charla… Ah, en algún… Sí, sí, sí… Con Natalia… Sí, sí, sí… Bueno, bueno… Venga, cuenta… 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 Tuvimos… Tenemos… De vez en cuando… Pues charlas con la psicóloga… Vale… Y… Yo no me acuerdo… Ni por qué fue… Solo me acuerdo que… Era… Estábamos entrenadores… Todos… Todo el staff técnico… Y todos las jugadas… Y hay una psicóloga… Además… Enfrente de mí… Y… Nos dio una charla… De una hora… Una cosa así… Y luego acabó… Con una frase… Que era el resumen de todo… Que yo me quedé… Que no sabía… Ni qué hacer… Porque el resumen era… Que nosotras éramos tableros… Que te vas a quedar… A ver… Todo esto tiene un proceso… Que ella nos controla… Cosas del tablero… Tal… Pero claro… Yo me quedé… Que le miré… Y es que yo no sabía… A dónde meterme… Y claro… Me entró la risa… Pero… Que me vio… Y es que además… Yo no podía controlarme… Y yo… Iba así… Mirando al suelo… Me colocaba así… Me tapaba los oídos… Bueno… No podía… Roja, roja… De aguantar la risa… Y alguna se me escapó… Y claro… Me miraban en plan… Y yo… Las que tenía a mi alrededor… Porque era en círculo… Me miraban… Y les entraba la risa… Y bueno… Es que esos momentos son… Que embarazos… Y a mi izquierda… Natalia Roy encima… Porque me tocó a su lado… Y yo decía… Alejandra… Alejandra no vas a volver a jugar… Yo sí… Además… Hacía así con el pelo… Hacía así… En plan… Y me ría… Guau… Pero se pasa muy mal… Porque yo no lo puedo controlar… Y eso es… Es que… Yo no recuerdo así… Últimamente no… No… Pero seguro que alguna… Yo te he descubierto una debilidad… ¿Cuál? Que cuando me río nadando… Me ahogo… ¿Quién se ríe nadando? Pero ¿y quién se ríe nadando? Es que me empieza a entrar esa floja… Y me ahogo… ¿Por qué te ríes nadando? Joder… Pues te puedes reír en cualquier lugar… Pues estoy en la piscina… A lo mejor me hacen gracias… Y empiezo… Ja, 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 ja… Y empiezo a hundirme… Bajo… Bajo… Todavía no he entendido la historia… Bajo, abajo… Cojo impulso y me subo… Para respirar… Porque me ahogo… Madre mía… Pero… Pero me haces pie… Y te ríes así… Fuera del agua… Con la cabeza afuera… Te metes así… O sea, la mente… Como no te vas a ahogar… Escucha… Mi novio no lo estará viendo… Porque estará trabajando… Pero… O sea… Mi novio puede dar fe… Mi novio me dice… No te rías… Como siempre es un bebé… Como empieza a reírme… Me dice… A lo mejor estoy nadando por Londres… Me dice algo que me hace risa… Y empiezo… Y empiezo… Y empiezo a agarrarme… Y no… Bueno, ya… Si estuviese aquí… Aquí a Andrea… Le estaría entrando la vergüenza ajena… Y se empezaría a poner… Pasamos a la última pregunta… ¿Esta has dicho? De verdad, eh… La C… La C… La C… Y ahora… La última… Y definitiva… Con lo ronquido… Uff… A… Si ronca… Eh… Ah, vale… Si ronca un poquito… Claro… Vale… Si ronca un poquito… Tú más gente que estás con alguien durmiendo… Vale… Pues si ronca un poquito… Lo normal… Te aguantas… Y dices, bueno… A ver, el pobre o la pobre… Pues tal… B… No dices nada… Lo importante… Es que tú… La persona que está al lado… Duerma bien… O C… Le despiertas cada cinco minutos… Porque no puedes soportar lo ronquido… Buf… Buf… Es que hago… Roncas… Mucha gente que ronca… No… Pero siempre… Mi madre… Últimamente la hago por roncar… Y alguna vez… Y alguna vez… Que ha roncado… Hago… Y funciona… Yo también hago eso… No… Con alguna del equipo así que ronca igual… Y yo… Nada… Al rato… Nada… Y si no lo que hago ya… En vez de despertarle… Sí que le muevo un poco así con la… Sí verdad… Buah… Yo no lo aguanto… Porque igual mis amigas… Tengo una amiga que se llama Marta… Igual… Madre mía… Bueno unos ronquidos… O sea yo estoy dormida… Y a mí me despierta ella… Que digo… Es que no me lo puedo creer… Entonces le muevo así… Oye guapetona… Oye… Mira… Hay un montón de… De C… Yo soy súper intolerante… A… Es que… A cualquier ruido… Es que… Uf… Me pongo nerviosísima… Bueno… ¿Cuál es el resultado? C… Pero… Es una C de manual… Es una C de manual… ¿Cuánto ha dicho de C? Escúchame… Ha dicho un montón de Cs… Por lo menos tres Cs… Ha dicho… Y son seis preguntas… Que sí… Que sí… Que es una C de manual… Alejandra Bernabé… Berni… Creo que eres nuestra primera C… Acabo de mirar el C… Sí… Hombre… Mira… Todo C… Todas C… Es nuestra primera terremoto… Es nuestra primera terremoto… Medina no ha salido terremoto… Medina yo creo que no sabía ni lo que… Ni lo que estaba… Ni lo que estaba diciendo… Cuando yo le decía a María… Y ella decía… Venga… Pues ya está… Pues sí… Terremoto… Sí… Lo asumo eh… Lo asumo… Tenemos que… Ah… Gracias por la RAID Marcos Food Femme… Ay Marcos… Medina salió terremoto… Sí, yo creo que salió terremoto… Bueno… Debería de salir terremoto… La verdad que… Sois muy parecidas las dos de forma de salió… No la conozco eh… Fíjate… Ah no… No… O sea… De vista tal… Es que yo creo que ya llegó… Tú te fuiste… Y ya llegó… Eso es… Además es más pequeña ni en la selección… Ni en nada… Pero bueno… Oye… Podemos hacer un… Quiero ser como… Con los dos terremotos que han salido la temporada… Sería tremendo eh… Y ya empezará… No… Nuria Rábano no salió terremoto… Nuria Rábano es… Salió ser de luz… Ser de luz seguro… Ser de luz manual… Nuria Rábano… No la conozco tampoco… Pues ya está el test… Ya está el test… Ya está el test… ¿Por qué me miras? Que yo sé de sobra lo que va ahora eh… ¿Qué va ahora? La conversación… Hombre… Porque vamos a preguntarte… Porque el viernes… ¿Cómo fue tu viernes? Viernes… A ver… Pero bueno… Berni… Viernes… A ver… Viernes… Vamos a ver qué pasó el viernes… No, no… Locura… ¿Qué pasó el viernes? Locura… O sea… Yo sabía que iba a dar un boom… Porque… Tuve suerte en una cosa… Es que… Yo iba a firmar con la Real… El 2 de mayo iba a firmar un contrato con la Real de un año… Y la verdad que la oferta que tuve del Chelsea… Me llegó… Y yo al principio dije que no… Porque eran los tres años allí… Y además tampoco podía ir… Porque no me daban los puntos del Brexit… Porque bajamos en la categoría… O sea… Uy… En la categoría… En la… En la clasificación… Y no podía… Explica un momento… Que justo antes… Me lo ha comentado Maika… Explica un momento… ¿Qué es eso de los puntos? Pues… Pues como se han salido de la Unión Europea… Creo que para ir y trabajar tienes que tener… Pues… Unos puntos… Sí… A ver… No, pero… Se supone que… Por ejemplo… Supongo… Si eres bilingüe… A lo mejor… Pues te dan más puntos… O si has vivido en Londres mucho tiempo… Te dan más… Me lo estoy inventando… Pero me está quedando… Me está quedando genial… No, no… La verdad es que… Explícalo… En el fútbol… O sea… El fútbol pasa en el masculino y en el femenino… Que para jugar en la… En la liga inglesa… Tienes que sumar unos puntos… Como internacional… En el sentido de… Ah, también… Con las selecciones… O con tu club… En Champions… Que tú, por ejemplo… Pues has sumado también puntos… Y con la selección también… Sí… Por ir a la selección… Claro… La clasificación también te da puntos… Claro… Creo que es a partir del séptimo… Hacia arriba… ¿Tú fuiste a la clasificación para el mundial? A los partidos… No… Fuiste de… Argentina y Japón… Argentina y Japón… Sí… Que eso no era… Eso era… Sin más, ¿no? Sí… Y todo eso va sumando puntos… Por eso… Ahora, con lo del Brexit… Claro… No puede fichar cualquier jugador… Cualquier jugadora… Solo fichan jugadores… Que sean muy top… En el sentido de que… Juguan internacional… O sea… Competiciones internacionales y demás… A mí me faltaba un punto… Sí… Un punto solo… Si la Real hubiese quedado… Bueno… Hubiésemos quedado… Un puesto más… Hacia arriba… Eh… Me daban… Vale… Entonces tú ibas a fichar el 2 de mayo… Un año más por la Real Sociedad… Claro… Y llega el Chelsea… Y llega el Chelsea justo… Si no es ese día… Bueno, ese día no… El día anterior… O hace… O dos… Sí, como un poco… Sí… O sea… De repente recibimos un correo… Y nos dicen que eso… Que si estábamos interesados… Y veíamos la opción en firmar… En otro año Ciudad en la Real… Para que esos puntos me diesen… Y ya irme al siguiente año… Qué fuerte… Y entonces a mí… La verdad que… Eso fue… Una pasada… Sí… Y ya… Pues me fui… Pero… Pero a ver… ¿Cuál es el… El… El minuto cero… Del interés del Chelsea por ti? O sea… ¿Cuál… Pues… 2019 creo… Ostras… Sí… No para fichar… Porque además yo tenía contrato con el Atleti… Pero como que… Estaban interesados… Que les gustaba… Pues eso… Nos pedían vídeos… O… Cosas así… O sea… Les gustaba como mi forma de jugar y eso… Y… Joder… Que yo en 2019… Es que hacía solo pretemporada con el A… El Atleti… En ese caso… O sea… Tampoco había jugado mucho con… Con el Atleti… Ni nada… Y luego ya… Eso se quedó como stand-by… O sea… No se dice así… No se dice así… Sí… Stand-by… Bueno… Ya sabes inglés de todo… Prepárate… Hazéis… Primera palabra que dice en inglés… Y cociendo nota… Porque… Por favor… Por favor… ¿Puedo contar lo del magéis de antes? Sí… Bueno… Estamos aquí… Claro… Yo tengo muchísima curiosidad… Por preguntarle a Bernie… Porque ya la vamos a llamar Bernie… Cómo es el magéis… Y entonces… Estamos ahí hablando… Y le digo… Oye… Y ya conoces al magéis… ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? A ver… No… Lo has dicho un poco raro… O sea… Pero bueno… O sea… Yo como testigo de la situación… Tengo que decir que… Yo lo he pillado… Por lo del chel… Pero… Pero… Pero ha dicho… Pero así… Y claro… Se ha quedado… Y ella… Como que… Y yo tía… La entrenadora… Joder… Qué inculta soy… Y me ha hablado de alguien súper conocido… Y no tengo ni idea… Y ya cuando me dice que es la entrenadora… Digo… Vamos bien… Genial… Imagina… Yo he llegado a pensar… En un momento he dicho… No sabe quién es la entrenadora… Lo ha dicho bien Sandra… Hombre… ¡Ojo! Andrea, mira cómo ha aparecido la ratita aquí… Para ponernos a parir… Es que con la columna… Que me estoy ahogando… Andrea, he contado antes nuestra anécdota en el McDonald's… Y hay que tener el C2 para entenderla… Bueno… Perdón… Sigamos… Voy a coger agua… ¿Quieres agua? ¿Tienes agua ahí? Ah, sí… Voy a coger la que está ahí, ¿vale? Voy a… Pero… No… Pero tú no quieres agua… Sí, yo tengo esta aquí… Ah… Y mi agua… Pues ahí hay otra… Ah, voy a coger ella… Bueno… Vale… Y… Ah, sí… Entonces eso se quedó ahí como un poco apartado… Porque claro… Yo tenía contrato… Además… De tres años… Me quedan dos años, creo… No sé… Bueno… Si mi representante lo está viendo… Seguro que me va a matar… Porque seguro que los años… Me los he inventado… Bueno… Da igual… Pero más o menos… Sí… Entonces… Eso se quedó ahí y tal… Y luego volvieron a contactar ya con nosotros… Cuando ya estaba… Pues… En la Real… Y ya me pasó esto… Que no podía ir… Y claro… Pues entonces ya… Yo busqué otras alternativas… Y era… Pues la Real… Lo que yo quería era la Real… Y… Y nada… Justo nos pasó eso… Y claro… Yo dije… Pues… Vamos a parar lo de la Real… Y vamos… Primero a preguntarle a la Real… A ver si quiere… Porque yo en cuanto… Mi… Alberto me lo dijo… Me repre… Yo le dije… O sea… Es que… Ni me lo voy a pensar… Vamos… Es que es un equipo top… Además… Un año para asimilar… Para prepararlo todo… Para hacer otro año… Pues bueno… Para coger confianza… Para tal… Y dije… De cabeza… Y ya… Ponernos en contacto a la Real… A ver si ellos estaban de acuerdo… Porque claro… De decirles… Jugadora en propiedad… Un año… Iba a firmar un año… De hecho… Claro… Acedida… Acedida… No sabíamos… Si ellos iban a estar interesados… Porque… No lo sabíamos… Y… Nada… Se pusieron en contacto… Tal… Y al final… Pues sí… Todo para adelante… Súper bien… Y… Súper contenta… Y llegas a Londres… Y cómo fue ese día… Yo estaba súper nerviosa… La verdad… O sea… Llegué un poco como… Claro… No sabía ni que me iba a encontrar… Yo… Joder… El inglés… Pues… Para defenderme… Pues… El básico… Me saqué… La eso… El qué… No sé cuál te sacas… Pero dime tú… ¿Qué es eso? El básico de añadirle ING… Al final de las palabras… Entonces… Claro… Pues iba un poco así como… Nerviosilla… Y nada… Llegué… Y otro nivel completamente… O sea… Del aeropuerto me recogió… Un coche así como… Una furgoneta… Normal y corriente… Pero una furgoneta… Blindada… Y negra… Dios mío… Bueno… Blindada… Madre mía lo que estoy diciendo… Tintada… Perdón… Blindada… Sí… Ni que fuese yo aquí… ¿Dónde está el contratín? Tu Halloween… Tu Halloween… Yo me he imaginado… La furgoneta… De la reina… Como ya no estaba… Digo… Pues le habrán dado al Chelsea… La furgoneta… Mira… Dicen… Ale marcándose… Un Joaquín en su primera entrevista… Con el Chelsea… Totalmente… Es que… Totalmente… No sé… Espérate tú… Espérate tú… Y nada… Eso… Eso yo no lo había vivido… O sea… En la vida… Es ya trato estrella… Y con un taxista que era solo de ellos… Ya… Y con un delegado que era… No sé cómo se llama allí… Es como un team manager… O algo así… Y nada… Y un traductor… No… No… O sea… Que lo mismo he fichado… Por 30 años… Y no solo he entrenado… Sí que es verdad… Que antes de eso… Nos preguntaron que si sabía inglés… Y yo les dije que… Hombre… Para entender a alguien… Y hablar… Defenderme… Tú le dijiste que la B… O la C… La B o la C… Entonces eso… Que más o menos… Joder… Para entablar una conversación… Claro… Pues hombre… Pues sí… No me pidas… Un C2… Porque no… Pero bueno… Para una conversación de fútbol… O lo que sea… Más o menos… Y nada… Y llegué… Una pasada… Todo… El trato… Todo… Es que allí… Para mí… Van un paso hacia adelante… O sea… No es… Yo veo los partidos… Y yo no digo ni que sea mejor… Ni que sea peor… La Liga… Porque es que es diferente… Pero a nivel… Visibilidad… Sí… Mediático… Mediático… A nivel todo… Para mí es… O sea… Hombre… Y es que… Como abrir estadios… Como… La gente involucrada… O sea… Que me ha subido a lo mejor… Yo que sé… Un montón de seguidores… En un día… Eso… ¿Cuántos seguidores te ha subido? Como 3.000 o así… En un día… Te lo juro… Locura, eh… Yo dije… Entre el día de la firma y el siguiente… O sea… El día de la firma… El día que se publicó… Sí… Y el siguiente… Desde… Cuando… Se anunció que fichaba por el Barça… Como 20.000… Y dices… Es que es una… O sea… Es una locura… Mira… Te dicen por aquí… Que… Elma Geis… Habla… Castellano… Parece… Sí… Sí… En las ruedas de prensa… De vez en cuando… Ha dicho algo en castellano… Así… Perlita… Sí… A mí también me han dicho… Que además… Que habla… O sea… Yo les pregunté… Que si hablaba alguien español… Porque claro… Yo decía… Joder… No voy a entender… En algún momento… Que no entienda algo… Porque los ejercicios y eso… Es más Heis… Perdón… Siempre digo Heis… Y no sé por qué… Cuando lo ha hecho… Es más Heis… Perdón… Carmen… Tienes toda la razón… Y sabe español… Pero además… Que sabe bien… O sea… Que sabe bien… Y que… Dinos que antes… Nos contó… Que allí todo el mundo dice… Que es… La jefa… En plan… Pero la jefa… O sea… Lo tienen muy claro… Yo… Claro… Cuando preguntamos… Si va a venir o no… Nos dijeron que no… Que… A esos actos no solía aparecer… Y… Y nada… Pero tienen muy claro… Que… Que están ahí… Que están ahí… Que están ahí… Que están ahí… Por ella… Es la reina… O sea… Y lo tratan como tal… Lo tienen clarísimo… O sea que… Tú vas allí porque… Ella quiere tía… La puta… No voy a decir una palabra… O sea… Hacía mucho que no… Que no habías dicho nada… O sea… Es que no lo voy a decir… Pero la P… Ama del Chelsea… Quiere que… Alejandra Bernabé… Joder… Es que eso es la leche… Pero… O sea… Aunque en ese momento no… ¿Tú ya has hablado alguna vez con ella? ¿Has tenido contacto y tal? Nada… Con ella no… Con los de su alrededor… Que son pues con los que firme y eso sí… Que tiene que tener un staff… Tremendo ¿no? Sí… Otro nivel… Además tienen un montón de estudios de… O sea… De la menstruación… Sí… Para fomentar el… El rendimiento de las jugadoras y tal… Sí… Lo cuido bastante… Hay mucho fan de Enma por aquí… ¿Fuiste tú sola a Londres? Sí… Bueno… Con mi representante pero sí… Sí… Es que me imaginaba también a tu madre allí… Con tu y NG… Parante… Te imaginaba también a su madre llegando diciendo… El corno la querían… Pero aquí la queréis… Buah… Eso hubiese sido… Tremendo ¿eh? Pero no cantes hija… No cantes… Oye… Y esas fotos de postureo que tienes en Stamford Bridge… Bueno… Está guay… Joder… Es verdad que me hicieron… Nos pasaron luego el link de las fotos y eran 82… 82… 82 fotos… O sea… Se tiraron haciendo fotos toda la mañana… Pues me gustan… Literal… 6… 7… O sea… O sea… ¿Porque sales mal? Uff… Pero… ¿Eres muy así para las fotos? No… Bueno… Mi madre dice que soy fotogénica… Mi madre dice que soy la más guapa del mundo… Mi madre… Pero joder… No… Tranfotogénica… Yo creo que no soy… Yo creo que no soy… Yo creo que no soy… Y… Mmm… Joder… De 82… Pero habría fotos de espalda ¿no? ¿Eh? Habría fotos de espalda… Quiero decir… Qué cabrona… O sea… Qué mala… Pero malísima… Eso… Ahí ha ido al corazón ¿eh? Joder… Me dice… Solo le gustan 6 de cara… Y digo… ¿No hay fotos de espalda? No… No… Eran todas… Típicas fotos… Andando por el estadio… Así filosófica tal… Y que te hagan una foto de espalda… Tío… De verdad… Oye… Antes de que caiga en el olvido… Marcos Foodfame… Que siempre nos hace muchas raids… La verdad es que… Ha dicho… Podéis hacerle decir… Come on Chelsea… Que me haga un gif para mi canal… Ayuden a los streamers pequeñitos… Pero… O sea… Si… Eh… Tú lo haces a cámara… Y ya de ahí lo puedes coger… ¿No Marcos? Sí… Mirando ahí a la del pilotito… Y dices… Come on Chelsea… Vale… Uy… Cuento hasta tres… Sí… Venga… Vale… Una… Dos… Y tres… Come on Chelsea… Chelsea… Oye pues… Podría hacer… Dentro Cortinillín… Inside Cortinillín… Esa… Muy bien Mike… Esa… Inside… Inside dentro… Está bien dicho… Dentro… Dentro es inside… No sé… Sí… Dentro… Dentro y Cortinillín… Una cosa… Está todo fuerte Berni… Sí… Está amasada tía… Es verdad… Es verdad… Es curiosidad de gente de gimnasio… Yo no sé… No sé… ¿Cuánto coges así de brazo? Yo creo… Buah… Buena pregunta… Es que tengo un dilema… Porque la barra suele pesar… Un poco sí… Que son diez… Es que eso no tengo muy claro… Según la barra… Yo creo que cuarenta puede ser mucho… Buah… Bueno… A ver… Puede ser… Porque yo cojo diez… quince… Y soy una mindundi… ¿Sabes? Yo cojo… Pues puede ser… O a lo mejor un poco menos… Escuchame… Yo cogería medio… Me hubiese encantado… Diez y diez siempre pongo… Eso sí… Y luego pongo dos con cinco… Y dos con cinco… No… Pues treinta o así… Un treinta y cinco… Soy un poco desastre… Puede ser… O sea… Sí, sí, sí… ¿Sabes lo que pasa? Ahora mismo échate menos a Andrea… Porque me hubiese dicho una idea super guay… Ostras… Andrea… De hacer un pulso aquí entre Bernie y Andrea, tía… Andrea tiene una fuerza que flipas… O sea… Aunque luego no puede abrir la bola… También es verdad que yo… O sea, me inflo muy rápido… A la primera… Me inflo muy rápido… O sea… La primera que hago un poco de press banca… Lo que sea… Telegenética… Sí… Yo tenía una amiga… Bueno, Laura Fernández… Bueno, igual tú… Laura Fernández… Sí… Sí, sí… Claro… Somos muy amigas de cuando jugábamos en el Valladolid y tal… Y yo recuerdo que cuando íbamos a Valladolid al gimnasio… Cuando empezaba por aquel entonces el fútbol femenino… Ahí al gimnasio… Cada vez que… Yo odiaba el gimnasio… O sea, lo odiaba a niveles increíbles… Pero Laura lo odiaba todavía más… Y entonces, cada vez que hacía algo de músculo tal… Le decía a nuestro entrenador… Yo en el momento en que me salga un poco de músculo… Dejo de venir al gimnasio… Porque eso es súper… Súper poco femenino… No sé qué… Ya… Me pasa… A veces cuando me pongo bikini le digo a mi madre… Madre mía, si es que… Tía, pero no… Pero bueno… Y además… No puedo… Y es que eres una deportista de élite… Sí… Hombre, claro… Es lo suyo… Sí… Hombre… Mira cómo estás… Vale, hemos empezado por el final… Que es el Chelsea… Espera, que le quiero preguntar una cosa, una curiosidad… Vale… Que ha dicho aquí Natalia16… Entre el ING de Berni… Las lentillas de Amayur… Que quiero que me cuentes quién sabe… Tía… Maika… Maika, qué puñalada… Al patio… Tía, no lo he visto… Te lo prometo… Vilo de Ferrego Loche de Nerea… No… Vini… Qué puñalada el patio… Nada… Me encanta el patio… El patio me encanta… Me perdió un capítulo… Y luego no se los veía… Fue porque metimos a Amayur y a Nerea y Zaguira las dos a la vez… Y… Amayur se le cayó una lentilla… Mientras estábamos en el programa se le cayó una lentilla… Tuvo que ir a por ella… Se cortó… Bueno… Luego me veo la lentilla de Amayur… Todo el mundo sabiendo lo que era Amayur y las lentillas… Y tú nada… De verdad… O sea, siento este desle… Y los conciertos de Iris… Maika solo veía los de Mappi… Mappi no fue, ¿no? Mappi adonde al patio… No… No fue… No, Mappi no… Fue Paños… Fue Galicia… Fue casi todo el Barça… Pero Mappi no… No… Mappi no la conseguimos, tía… Además estuvimos varias veces… Pero no… Bueno, ahora sí… Ahora pregunta la pregunta… Que te he cortado yo para… Que hemos empezado por el principio… O sea, pues no… Por el final… Que es el Chelsea… Pero vamos al principio… ¿Cómo empiezas tú a jugar fútbol? ¿Por qué? Eh… Buah… Pequeña… Yo creo que a lo mejor cinco años… Una cosa así… A ver, ya le he dado patadas al balón… Pero de jugar, jugar… Pues… Cuatro o cinco… En un equipo… Pues federado… Cuatro o cinco… Sí que es verdad que… Al principio… Claro, a mi padre le gustaba mucho el tenis… Y él quería que jugase al tenis… Entonces me apuntó a clases de tenis… Y iba… A clases de tenis… Con la raqueta en la mano… Y el balón en los pies… Y entonces iba de cierta a la clase… Y luego salía con la raqueta… Y el balón… Entonces ya un día… Dijeron… Oye, esta chica… La profesora creo que fue… De tenis… Le dijo a mis padres… Oye, esta chica viene a tenis… O sea, se le da bien… Le gusta… Pero es que está con la pelota… Y en cuanto hay descanso… O en cuanto hay algo que tal… Le da patadas a la pelota… Entonces… A lo mejor… Yo creo que… El fútbol es lo que hay… Hay que apuntarle al fútbol… Y bueno… Mis padres ya lo sabían… Pero bueno… Querían también que jugase al tenis… Y nada… Entonces ya me metí… A un equipo de barrio… De mi barrio… De Alcalá… La Garena… Se llama… Y ahí empecé con chicos… Luego ya seguí, seguí, seguí… Me fui al Complu… Al Complutense… Que es también de Alcalá… También con chicos… Y luego ya mi primer equipo femenino… Fue la Garena… Uy, la Garena… El Madrid… No, el Avance… Ah, el Avance… Era un equipo que… Que es de Alcalá… De chicas… Es uno de los equipos de Alcalá… Que lleva pues muchos años… Y estuve ahí un año… Y luego ya fue cuando jugué en el Avance… Y ya me llamó el Madrid… Y ya me fui al Madrid… Vale… Y Madrid… Y luego Madrid… Y luego Atleti… Pero… Entre medias de todo eso… O sea, hay… O he leído en una entrevista… No me acuerdo dónde era el sitio… Pero he leído en una entrevista… Que… Como que tú contabas… Que… El Atleti te llamó… Sí… Y tú no pudiste fichar por el Atleti… Que tú querías fichar por el Atleti… Porque eras del Atleti… Y no pudiste fichar… Por problemas… Y luego sí que pudiste… Sí… Eh… Sí… Es que eso… El… El penúltimo… Fue cuando a mí me llamó el Atleti… Y hijo… Yo soy del Atleti desde que era pequeña… Y claro… Mi sueño era… Pues jugar en el Atleti… Joder… Pero… Nada… Entre que vivían en Maja de la Onda… Uy… vivían… En el Atleti vivían en Maja de la Onda… También te faltaban puntos… No… Pero es verdad que es de punta a punta, ¿no? Sí… Y estaba lejos… Luego tal… Problemas personales… No pude… Entonces ya al siguiente… Justo se trasladaron a Alcalá… A mí me venía mejor… Guau… Y ya… ¿Y quién jugaba en el Atleti que a ti te flipa? Bueno… No… En esa época ya no jugaba… Pero ¿quién es una estrella del Atleti que a ti te encanta? Torres… Torres… Cuéntanos tú… Me encanta… Pues fíjate… Nunca he entendido porque… O sea… Yo lo pienso y digo… Joder… Él es delantero y yo soy lateral izquierdo… Es que es eso… Pero… Este es igual de petao ahora… Es verdad… Estás igual de petao… Pero… Yo creo que… Desde pequeña… Al ser tan del Atleti… Que él es tan del Atleti… Eh… Pues… Me encanta… Y sus épocas… También estuvo en el Chelsea jugando de hecho… Es verdad… Sí, sí… Y siempre me ha gustado pues… Luchador… Del Atleti… Valores… Y eso que… La verdad que me representan humilde… Y me gusta… De… Bueno… ¿Alguna vez habéis coincidido en persona? No… No… Hay que juntar… Hay que juntar a Torres… Fernando Torres… Nos está viendo… Fernando… Por favor… Os lo pedimos… Os lo pedimos… Sí, sí… Pero además desde bien pequeña… No saben… O sea… Mi madre no es que me lo haya inculcado ni… Nada… No sé… Algo leería… Vete tú a saberle… Y nada… A mí me gustaba mucho Torres… A mí es que Torres tenía mucho carisma… Sí… Porque era un tío como muy normal… Sí… Muy cercano a la gente… Sí… Oye… Hay mucha gente del Chelsea… Por el… Por el chat… Te iba… Yo veo a Torres el 30… Ha dicho alguien por aquí… Creo que ya se ha subido para arriba… Vaya… Eh… Ah no… Natales 16… Amo… Yo juego en el avance… Mira… Es verdad… Y también nos han contado… Aparte de lo de Torres… Eh… ¿Qué te pasa a ti con los dorsales? A ver… Cada año llevo uno… El que quiero nunca está… Pero… Pues mira… Yo… Me gusta el 18… Cuenta por qué te gusta el 18… Por favor… Porque 8 más 1, 9… Y 9 de Torres… Que no se apaña porque no quiere… Eso es así… Y… Y nada… Además justo… Tengo… Una de mis mejores amigas… Juega al fútbol… Y también lleva el 18… Mi hermano juega al fútbol… Y lleva el 18… Entonces… Pues también me gusta… Pues aparte de eso… Pues porque nos gusta el 18… Y… ¿Qué iba a contar? Muy bien… Los dorsales… Eso es… Me gusta el 18… Y no sé por qué… El 18 siempre está acogido… En la selección con Eva Navarro… Pero porque es el 18 a mí… Es un número… En el Atleti… A Tony Dugan… A Tony Dugan… Sí, Tony Dugan… Claro… Entonces nada… Pues siempre me quedan números súper altos… O bajos… El 3… Que el 3… Pues en el lateral… Claro… Te va muy bien… Pero… No me termina de… El 3… El 20… 21… 23… 21 de Pablito Aymar… 21 me gusta… Me gusta de hecho… Y de Valerón… De pequeña siempre he llevado ese dorsal… El 21… No lo sé… El 21 me gusta mucho… Pero ni idea… Y nada… Pero… Siempre me queda el 23… 23, 26… 24… 23 también es muy guay… Y el 23 al final ya me empieza a gustar… Claro… Siempre me toca… El 23 en el Chelsea es Lauren James ¿no? O no… Igual me estoy tirando… Yo soy malísima también… O sea… Yo me sé los… En plan… Yo creo que… La gente del Chelsea que nos está viendo… ¿Quién es la 23 del Chelsea? Yo creo que es Lauren James… Místico Valerón… 21 de Luis Enrique… El 23 es el mejor… 3 más 3… 9… Harder… Estupendo… Era Harder… Harder… Pues bueno… Oye… Pues yo no me acordaba que el 23 era Harder… No lo hubiese dicho… Ahora… Eso es verdad… Ya has dicho… Vaya observando el 18… James es la 10… James es la 10… Claro… Ya… Te callas y es lo que te toca… Joder… Yo siempre me acordaré… Si nos está viendo… Lola Romero… Lola Romero… La del Atleti… Claro… Yo fui en el Atleti… Y entonces… Cuando llegué al Atleti B… Yo llegaba del Parque Sol y demás… Y yo siempre había llevado el 14… Y luego cuando fui a la selección española… Cogí el 17… De Joaquín… Y… No… En verdad ese… Bueno… No era de Joaquín… En verdad era… No me acuerdo exactamente por qué era… Pero yo cogí el 17… Porque el 14 me lo quitaría alguien… Yo era el 14 de Cruyff… Porque me gustaba mucho Cruyff… Y… Y eso… Y entonces… Bueno… Cruyff y Vicente… El del Valencia… Que era mi ídolo… Y… Entonces llegué al Atlético de Madrid… Yo ya tenía el 17… Me iban a dar el 17… Genial… Tal… No sé qué… Y de repente tío… Fichan… También si no se está viendo… A Nicole Regnier… Que… Por aquel entonces… Lo estaba petando bastante fuerte en Colombia… Y vino aquí y tal… Y ella quería el 17… Pero bueno… Y se lo dieron a ella… Porque claro… Ella era Nicole Regnier… Y yo era Fonda Riquelme… Que era una puta mierda… Pero bueno… Y me dieron el 16… Buah… Que bajón de números… Estuve enfadada… Encima uno menos… En plan… Yo no quiero jugar con el 16… Claro… ¿Quién lleva el 16? Ya no sé… Es que… Yo quería mi 17… No… Es que son los números estos que son María… Que nadie los quiere… Que son… 24 por ejemplo… Porque es que encima… Ya iba a empezar la temporada… Y de repente… No oye… Hablé con Lola y con María Vargas… No, no… Es que ella quiere el 17… Y yo… Ya bueno… Pero tío… Yo tengo el 17 que llevo aquí… Todo el verano… Pasando calor… Rolfo… Rolfo… Es verdad… Perdón… Me callo… Pero bueno… Por aquel entonces no llevaba el 16… Rolfo… Hombre… Además es que… No… Y nada… Y me sentó mal… Pero bueno… Que iba a hacer claro… Y era Nicole Ranieri… No pasa nada… Sí… Y… No tengo guión… Y… Ojo que lo tengo todo en la cabeza… Bueno… Bueno… O sea… Yo tampoco estoy mirando mucho… Te he mirado ahora un poco… No… Pero al final… Hemos hablado del Madrid… Del Atleti… Estamos evolucionando por… Estamos ya en el Atleti… Eso es… Eso es… Alguien por aquí… Yo llevo el 6… Me dieron el 6… Yo llevo el 42… ¿El qué? Si la otra quiere el 17… Que se ponga el 71… Pues muy bien… Eso tenía que haber dicho… Es verdad… Yo he llevado el 18… Oye… Decidnos por el chat… La gente que… ¿Qué números han llevado tú? Yo el 5… Decidan… Siempre… Me encantaba siempre el 5… Sí… Mi padre llevaba siempre el 5… Yo solo porque no pagaban la rima todo el rato… Porque yo sé la de las rimas en el vestuario… Mi padre le encantaba… La de las rimas en el vestuario… Pero con nombres… Con… Con todo… Con todo… Con todo… Yo mi padre llevaba siempre el 3… Y siempre… Me daba siempre la camiseta de mi padre del 3… Y yo… Entonces no me gustaba nada… Porque yo jugaba más adelantada… Pero bueno… Mi padre era el plan de… Y ya el 5… Y el 5 siempre… Mira… Aquí el 11… De Carmen Menayo… El 21 por Luis Enrique… El 7… El 10… No todos pueden… El 19… 5… 6… El 21… Yo el 2… Uy… El 2 no me gusta nada… Bueno… El 5… El 15… El 3… La tercera está hecha… Que… Fantásticas… 21… Porque mi favorito… El 11… Lo llevaban… Los buenos… 7 por Amayur… Que guay… El 19… El 15… El 21… El 21… Y alguno más… Bueno… Hay mucha… Mucha variedad… Que… Llegamos al Atleti… Y ya después del Atleti… Es tu primera vez fuera de casa… O sea… Imagino… Primero fui cedida al Eibar… Antes de la Real… Y es tu primera vez fuera de casa… Sí, fuera de casa… Eso es… Y luego ya a la Real… ¿Y cómo es esa temporada en el Eibar? Buf… Caótica… Horrible… Caótica… Buah, 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 buah… Eh… Horrible, horrible… Lo pasé… Eh… Fatal… O sea… Sí que es verdad que me salvo… Que teníamos un grupo genial… Y… Joder… Hay… No hay mucha vida en Eibar… O sea… A ver, no… Eibar es feo… Peño… Perdón… Por la gente… Madre mía… Nagore está viendo todo Eibar… Pero Nagore es de Eibar, ¿no? Nagore es de Eibar… Es feísimo… Dice que es feísimo… Vale… Gracias Nagore… Lo siento… Bueno… No pase como de Eibar… Hermua… Fíjate… Espera, es que Nagore Domínguez de Hermua… A mí me suena… ¿Puede ser? Sí… Es que está aquí… Entonces a lo mejor no me suena… Bueno… Pero está aquí… Pero es de allí… O sea… Bueno… No sé… Vale… ¿Cómo se haciende? Me subo… Está aquí… Está aquí… Pero es de allí… No sé qué… Vale… Pues… Pues parece que no… Pero… Muy feo… Lo que tú quieras… Pero una vida… Y la gente… Majísima… O sea… Súper bien… Entonces me salvó mucho eso… Que… Que la gente muy bien… El director deportivo… Muy bien… Todo muy bien… Lo que pasa que yo… Llegué… Empecé a jugar… Y… Bastante bien… Además… Eran mis primeros minutos en primera… Porque yo en el Atleti había jugado… Pero no partidos enteros… Y partidos importantes… Entonces allí llegué y empecé a jugar… Y bastante bien… La verdad que muy bien… Tenía confianza… Tal… No sé qué… Y de repente… ¿Qué pasa? Primero mis lesiones creo… Me rompo el menisco… Uff… Que… Uff… Fue… Más que… Mental… Fue un coñazo… Porque me encontraba bien… Estaba que… Estaba bien y tal… Y fue… Pues eso… Una putada… Y encima… Eso fue en una pierna… Y en la otra pierna… Me rompí el legamento del tobillo… Y yo decía… Es que… Es que no me lo puedo… O sea… Sí, sí, sí… Gafada… Pero yo decía… A ver… O sea… Claro que podía ser… Madre mía… Y nada… Y justo ese año… Fallece mi padre… De cáncer… Entonces… Ya fue también psicológico todo… Fue todo… Claro… Pelotón encima… O sea… Todo muy seguido… Entonces… Claro… Yo recuerdo además que… No pasó de golpe… Fue la cáncer… Y él ya estaba pachucho… Ya tal… Entonces… Yo había muchas veces que… Yo le pedí una cosa a mi madre… Lo único que le pedí era… Que en cuanto ella notase que… Ya estaba más malo que tal… Que me avisase con tiempo… Para yo poder ir… Aunque sea disfrutar los últimos dos días… Porque claro… Yo estaba en Eibar… Entonces… Era… Muchas veces que… Sí, que sí, que sí, que ya… Entonces yo iba a Eibar… O sea… A Madrid… Volvía… Porque al final nada… Todo el año… Hasta que pasó en febrero… Pues… Hasta febrero… Fíjate… Desde julio… Pues así… Bajando… Estaba subiendo… Es que encima era tu primera vez fuera de casa… Y pasa eso… De hecho yo… Cuando estaba en el Madrid Club de fútbol… Eh… No me fui al Atleti… Porque ahí… Fue cuando mi padre estaba… Ya bastante mal… Entonces claro… Yo no tenía nadie que me llevase a esta Majadahonda… Mi padre… Estaba mal… Mi madre tenía que estar con él… Y mi hermano… Es que es tres años menor que yo… O sea… Sí que no podía ni nada… Y irte a Majadahonda… El problema es que mal… Desde Alcalá está súper mal comunicado… O sea… Tardaba dos horas en transporte… Entonces yo por eso… Me pillaba muy mal… O sea… Yo quería ir al Atleti… Pero es que era inviable… Entonces ya… Por eso no me fui… Y ya… Eso lo de Leibar… Entonces… Pues nada… Me tocó ese año… Y ya está… A ver… Bueno… Pero imagino que también te curtió… Hombre… Sí, sí… He aprendido un montón… ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues tenía… Ahora tengo 21… Yo tenía… 19 para 20… Hace dos años… Sí… 19… Joven, joven… Pero bueno… Joven… Sí, sí… Muy joven… Pero sí… O sea… Me imagino que también… Joder… Que al final… Que tenías muy buena relación con tu padre… Sí, sí, sí… Te seguía mucho… Fútbol… Muy bien… Como con mi madre… Pero en chico… O sea… Muy bien… A ver… Fue un palo… Fue un palo… Lo del cáncer… ¿De qué era el cáncer? Pues empezó de riñón… Y luego ya… Se empezó a expandir… Metástasis… Sí… Entonces… Ya una vez llegó al pulmón… O sea… Yo lo veía como… Al principio… Normal… O sea… Pues… Te dicen que tienes cáncer… Pero bueno… Ya está… Yo ahí no se acaba el mundo… O sea… Por parte sí… Pero en parte lo único que piensas ya es… A ver… Cómo se puede curar… Entonces ya… Cuando ves que empieza a evolucionar… Y cada vez más rápido… Y tal… Yo… En el fondo… Lo sabía… Mi madre… Fíjate… Le costó… Pero que aún así… Ya iba a pasar… Y ella decía… Que no… Que le quedaba un poco… Y yo… No sé cómo explicártelo ya mamá… O sea… Yo creo que también tengo… Tanta relación con mi madre tan buena… Por eso… Porque… Joder… Muchas veces ella… Mi hermano es más pequeño… Tiene… Tres años menos que yo… Entonces mi hermano era todavía más pequeño que yo… Entonces al final… La única persona… Aparte de la familia… Y amigas y eso… Pues… Que se podía apoyar… Era en mí… Yo a veces ejercía un poco… Como de madre de mi madre… O sea… Sentía como un poco eso… Entonces… También de eso hemos cogido mucha confianza… Y todo eso… Además yo… Os han unido más, ¿no? Eso es… Yo siempre me han dicho que… Eso es… ¿Qué me has dicho? Te he dicho que sí… Te he dicho que sí… No… Que has dicho lo de madre de tu madre… Ah, sí… Y bueno… O sea… A mí siempre me han dicho que era niña… Perdona… ¿Qué me has dicho? Mira qué decoraciones están poniendo… De hecho… Mi madre… Mi familia… Todo… Que era niña de papá… O sea… Con mi padre… Mi padre… Mi padre… Y… Y fíjate… Pero bueno… A ver… Estas cosas pasan… Sí… Esto pasa… Entonces… Pues bueno… A veces… Pasa y ya está… Y tú Berni… Cuando estabas en ese momento… O sea… Al final… Joder… Es que… Emita una lesión… Te pasa lo de tu padre… O sea… Tú al club le pides ayuda… En plan… Oye… Necesito ayuda psicológica… Porque es que… No sé cómo superar todo esto… Que me está viniendo… No… Pero porque… Yo… O sea… Claro… Cuando pasa todo esto… Era en febrero… Ya era marzo… Abril y mayo… Y se acababa… Claro… Yo sí que les pedí días para estar en Madrid… Cuando pasó… Pues una semana… Tampoco estuve más… Una o dos semanas… Luego ya en seguida tuve que volver a jugar… Que luego encima no jugaba… Porque yo… No estaba bien… Pero… O sea… Por mi cuenta… Pero porque yo también necesitaba asimilar… O sea… Y había muchas cosas que… Que fue tan rápido… Pasa… Vuelve… Luego vuelves… Ahí va… Ponte a jugar… Y centrada en que… Si tú tienes que salir… Tienes que salir… Luego… Todo eso… Fue una locura… Entonces en ese momento… Al club no… Pero joder… Yo tenía… Ayuda de sobra… O sea… Estuvieron conmigo… Tanto jugadoras… Como cuerpo técnico… Director deportivo… Todo el mundo… No sé qué… Se involucró un montón… Porque joder… Al final la situación también… Pues era para ello… Claro… Y se portaron súper bien… Entonces… Pues… Pues eso… Pero no la pedí… Pero hasta que yo… Pues eso… Llegase a mi casa… Y viese de verdad… Lo que había pasado… El asimilarlo… Entonces… Ya… Es que yo creo que el proceso… O sea… Que lo más duro de eso… Es asimilar… Sí… Que esa persona ya no está… Claro… Que es como… Vale… Pues voy… Marco Golta… No sé qué… Vale… O miro a la grada… A mí me pasa con mi abuelo… Por ejemplo… Mi abuelo… Me seguía a todos los sitios y demás… Y claro… Cuando él falleció… Era como… Vale… Ya no puedo subir al piso de arriba de mi casa… Porque ya no está… Ya no voy a entrenar… Y no le voy a ver ahí… Entonces… Yo creo que ese proceso… De duelo… De decir… Ya no está esa persona… Eso es… Es más duro… O sea… Es duro el proceso también… Porque… Me estaba diciendo… Que vaya… Ya va a llorar… Maika siempre llora todo el programa… No… No pero joder… Al final… Mucha gente te… O sea… Se piensa que lo más duro es todo lo que pasa… Que es duro… Porque ves cosas desagradables… Etc… Etc… Pero… Para mí por ejemplo… Es el triple de duro… El día siguiente… Cuando de verdad te estás dando cuenta… Que es que ha pasado… Y que el día de mañana… Pues yo que sé… Pues… Yo por ejemplo… Siempre he sido una niña… De pequeña… Con el fútbol… Insegura… O sea… Me faltaba mucha confianza… Lo pasaba bastante mal… Yo subía a hacer pretemporada… Con el Atleti… Y el Madrid Club de fútbol… O me llamaba la española… Y bueno… Yo en casa… Casi llorando… No por no querer ir… O sea… Quería ir… Pero no quería… El pasar allí… Y decir… Madre mía… Qué buenas son… Y yo qué mala… Pero ya no lo piensas… No… No aquí… Pero estoy una persona normal… De bueno… Vale… Y… Y eso… Entonces… El ver… O sea… Cómo estoy consiguiendo esto… Joder… Llega un punto en el que… Siendo una persona… Pues que… Joder… Yo sabía que me faltaba confianza… Era simplemente confiar en mí misma… El creerme las cosas… Y… Y entonces… El ver cómo lo he trabajado… Y el ver que lo he conseguido… El decir… Joder… Ya no me achanto… O sea… No me da miedo ir a una concentración… Es… Voy y la disfruto… Hombre… Hay nervios… Vas cagada un poco… Y el que diga que no… Lo siento… Me lo miente… O sea… Al principio es como… Guau… Pero es ganas… Es… No sé… Como… Ganas… Sí… Es ganas de ir… Eso es… Eso es… Y entonces… El… Joder… Es que ahora salgo al campo… Y tengo ganas de jugar en una semifinal… O… De la Champions… Que yo… Pienso en años… Y digo… Guau… Impensable… Si me temblaban hasta las piernas… A veces… Pero es normal… Y eso… Que eso es trabajarlo… Es ir a un psicólogo… Sí… Que yo fui… Y controlar tu… O sea… Tu autoestima… Tu confianza… Lo trabajas… Y ya está… Y entonces eso… Me jode más esas cosas… De decir… Joder… O que vea todo lo que he conseguido… O que tal… Que el haber pasado todo eso… Que también es duro… Sí… Pero bueno… Y luego llega la Real… Y luego llega la Real… ¿Qué tiene la Real? Pfff… Yo… Yo creo que he sido… De todos los equipos… Y mira que he estado bien… En el Atleti… En casa… Con mis amigas… Porque claro… En Madrid… Tenía pues… Maja… Todas mis amigas están en el Atleti… Y estábamos todas además… Pero es que la Real… No sé… Es que es… No sé… Es familiar… Es acogedor… La gente… A mí… La gente… A Mayur… Que ahora la han mencionado… Y se me ha corrido… No sé… Santana… Maggi… Torre… Es que son gente que… No sé… Te lo hace más fácil… Y luego aparte… El proyecto me gusta… No sé… Todo me gusta… Y… No sé… Creo que hacer un equipo bueno… Es muy importante… Y creo que la Real… Pues lo tiene… Y yo no sé… La ciudad… Todo… No sé… Es un club que… Fíjate… Yo también… Cuando fiché por la Real… Jamás pensé que iba a estar tan bien… Y para mí ha sido un muelle… Porque a nivel futbolístico… Joder… Cómo juega la Real… A mí me beneficia… Claro… Por laterales profundas… Por todo… La idea de juego de Natalia… Eso es… Natalia… Que joder… También a mí… Este año… Me ha dado mucha confianza… Me llevo bastante bien con ella… Porque eso… O sea… Me da confianza… Y para un jugador… Que el entrenador te dé confianza… Es lo más importante… Y hay buen rollo… Todo… No sé… Se está muy bien… La verdad… La verdad… La verdad… La verdad… Núria se fue al Barça… Tú has fichado por el Chelsea… O sea… Toda la que pasa por esa banda… Termina… O sea… Un group top de Europa… Sí… Es verdad… Yo me acuerdo… Que cuando llegué a la Real… Claro… Las primeras entrevistas que me hacían… Era… Todo el rato me decían… ¿Crees que podrás llegar al nivel de Núria? Y yo decía… Madre mía… Digo… Ahora te pones a su lado… A la izquierda… A la izquierda de ella… Y… Joder… Eso me decían… Y yo… Pues mira… No lo sé… Y ya veremos… Y ya veréis… Y bueno… Luego… Mira… Por el chat… Te están hablando mucho de la Real… La relación con los fans… Stop en la Real… ¿Qué jugadora de la Real Sociedad… Es la más personaje del vestuario? Buf… Eh… Es que estoy en el top… Si no es uno o dos… Ya ves lo que iba a decir… Que no… No vale decir tu nombre… Es que no quería decir mi nombre… Eh… Pues… Personaje… Puf… Eh… Iraya… Que ahora deja el fútbol… Era bastante personaje… Magi… Magi… Sí… Pues Magi… Hay que conocerla… Más seria… Es seria… Pero si la conoces… También… A su manera… Personaje como yo… Pues que soy locura… Que soy más… Terremoto… Ella es su… Todo su ser tal… Sereno… Pero luego… Es un poco personaje… Y… Es que somos bastante personajillos… Iris… Iris es un personaje… Iris es un personaje tremendo… Eh… Dejad más preguntas… Para… Para Berni… O sea… Han puesto una cosa… Que hemos pensado en hacerte… La habías pensado tú… Hemos sido muy buenas… Porque te íbamos a escribir una frase… En euskera… Y te íbamos a preguntar… Pero… Claro… Nosotros tampoco sabemos hablar de euskera… Un poco… Era un poco ahí… Pero… ¿Qué tal en euskera? Ay… Es muy difícil… No entiendo nada… Pero nada… Dos años he estado en el norte… A ver… Entiendes palabras sueltas… O sea… Hola… Y el qué tal… Y el… Arriba… Abajo… Porque en los calentamientos y eso… Pues skipping… Cosas así… Entiendes… Pero yo ahora… Si no sé de qué está hablando… Y me hace una frase… Me dicen una frase… Probablemente no entienda nada… Aquí me ha venido una cosa… Que me acuerdo… Que el Athletic de Bilbao… Eh… La jugada se la decían en euskera… Para que los rivales no… O sea… Esto es verdad… Lo contó Iñaki… Sí… ¿Vosotros tenéis jugadas en euskera? No… Es que no es mala… Es que no es mala… No es mala… Es muy buena… Si nos está viendo Natalia Arroyo… Si nos está viendo Natalia Arroyo… Natalia Arroyo… Queremos decirte que… Las jugadas de la partida ahora nos quedan… Para que nadie lo entienda… Sí… Mira… Yo he aprendido solo… ¿Qué es eso? 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 Andrea… Mi compañera de piso me llevó muy muy bien… ¿Vivís juntas? Sí… Sí… Muy bien… La verdad… No la conocía… La conocí… Cuando me dijeron que… ¿Ella habla español bien? Sí… O sea… No sabía nada… Llegó a La Real… Más o menos dice que el portugués y el español… Sí… Los portugueses son increíbles… Pero yo… Flipo… Porque yo no sé decirte nada… Pero ella… Enseguida… En un día ya… O sea… Bueno… Ni en un día… En el minuto uno… Sí que algunas palabras te las traduce o tal… Pero las entiendes perfectamente… Y eso… Andrea me llevó muy bien… Y bueno… Mira… Dice Silvia… ¿Cómo te sentiste al jugar la Champions en Anueta? Eh… Buah… En el Reale… Fuah… Fuah… Fue espectacular… Además vino bastante gente… Sí… Que… Joder… Fue muy muy guay… Eh… Sí que fue un partido muy duro… Muy intenso… O sea… Yo me acuerdo de las extremo… Que nos hacían unas contras y corrían… Que yo alguna nadie la cogió… O sea… Eran… Buah… Además sabían que nos hacían daño en eso… Y… Fuah… Pero… Fuah… Muy muy especial y bonito… O sea… Recuerdo… Que además fue un buen resultado en casa… Claro… Sí… Entonces… Buah… En un año la Champions en Stanford Bridge… Andrea le regaló su camiseta… A mi hermana… Porque en Portugal no doblan las series… Porque en Portugal no doblan… Ah… Claro… Las series españolas… Que las ponen en español directamente… No sé… Ojo… Pues nada… Pues veremos una serie en Portugal… No tengo tu ganas… Y para ir acabando ya esta parte… ¿Con qué momento en la Real te quedarías? Eh… Supercopa… La semifinal de la Supercopa… Porque… Metí el gol… Ah bueno… Que… A mí fue… Fue como… No sé… Si un premio o no sé qué… Al esfuerzo de la temporada… O de la vida… O yo qué sé qué… De la vida… Porque… Porque yo claro… Cuando me pasa todo eso malo… Ya me cabreaba con la vida… Es que es una mierda… Pero luego bueno… Tiene cosas buenas y cosas malas… Como en todo… Y ya está… Y… A mí esa noche fue súper especial… Porque… Joder… Pude también dedicárselo a mi padre… Hice un partido bastante bueno… Y bien… Muy bien… Además… Que… Una curiosidad que fue… Que parece coña… Y es que no es coña… Dormía en la habitación con Manuela… Manuela… Manegas… Manuela Lareo… Iba a decir… Mítica Manuela Lareo… Si nos estás viendo Manuela… Tipo pues nada… Que te pones a hablar tal… Antes de dormir… Y… Ya nos despedimos tal… Y ella me decía… Que como que… Que al día siguiente iba a ser un día grande… Y que íbamos a ganar… Y que no sé qué… Pero bueno… Manu es muy de… Sí… De… Vamos a ganar… Y… Confianza… Y yo me fui a dormir… Y tipo… Que no te puedes dormir de la agulilla… De madre mía… De que te quieres despertar ya… Sí… Y encima el partido era tarde… Era casi por la noche… Y yo decía… Madre mía… Eso me hace eterno… Y… Y no sé por qué… Empecé a pensar… El que hacer si yo metía un gol… Una celebración… La ley de la atracción… No sé… No me ha pasado en la vida… Vamos… Y todo el rato… Y no sé qué… Y pensando… Y madre mía… Imagínate que metes gol… Y vas a meter gol… No hice nada de lo que tenía planeado… Obviamente… Se salí a correr como una loca… De la emoción… Y no hice nada… Pero… Lo pensé… Y luego… A los días lo pensé… Y digo… O sea… ¿En qué momento… Piensas eso… Y al día siguiente te pasas algo… Ya… Pero es la ley de la atracción esa… Yo no sé… Yo tengo una amiga… No sé… Porque la suerte no creo mucho… Pero no sé… Mira, dice Natalia… Buah… Si ese gol en mi casa… Jaja… El día siguiente me quedé como medio… Pero sí… Fue… Fue… Fue muy heavy… Sí, sí… Bueno y ahora… La siguiente… La siguiente parte… Que es… Que vas a decir… Que puedo hacerlo de dentro… Ah, es verdad… Pues hacer… Inside cortining… Inside cortining… Vale… O dentrincortining… O dentrincortining… También… Dentrincortining… Vale… Pues… Tenía que decir… Dentrincortining… Dentrincortining… Y es que la de Mónica Gilman es tremenda… Este es nuestro panel de momentos incalculables… De nuestros amigos de Visa… Vale… Y aquí… Ya hay… Once… Bueno… Esta media familia del fútbol femenino español… La verdad… Ojo que por aquí están ligando… ¿Cómo? Sí, sí… Ya le llevaba… Perdón por momentos incalculables… Pero es que yo llevaba habiendo tiempo aquí… Eneritz… Barra baja siete… Y Alba… Barra baja cero uno… Están ligando desde hace un rato… Porque se han preguntado… Mira… Alba… Barra baja cero uno… ¿De qué equipo eres? Y le ha contestado… De la real, obvio… Muy bien… O ella… No sé si son él y ella… O ella y ella… Muy bien… Así me gusta Alba… Yo también… ¿Tienes Insta? Sí… Dale zumbido… Ay, es una amiga mía… Es que me llama zumbido… Es mi mejor amiga… Chica… He hablado antes de ella… Ah, vale… Eneritz es chica… Pues Alba y Eneritz… Venga… Ánimo, ánimo… Oye… Si esto… Si esto… Eh… Carlos Subi… Progresa… Nos tenéis que avisar en el próximo programa… Carlos Subi… Alba… ¿Cómo te llamas? Hombre… ¿Cómo te llamas? Pues se llama Alba… Oye… Que Alba es mi hermana… Oye… Ya… Ya… Bueno… Qué momento sin calcular… Cambiamos el tema… Cambiamos el tema… Corten… Corten… Quiero ser como es el nuevo Tinder… Sí… Pasamos a la primera foto… Momentos incalculables… Te vamos a enseñar… Unas cuantas fotos… De tu infancia… Y con tu familia… Y demás… Y tú tienes que elegir una… Esta es la primera… Vale… Cotif… Qué bueno… ¿Esto dónde es? Eh… Cotif… El campeonato… Cotif… Vale… Cotif… Pues era… Verano… De hace… Tres casi… O así… Y… Pues… Era el torneo que se jugaba… En Huelva creo… Me lo estoy inventando eso… Pero por ahí… No sé… Eh… Y ganamos… Y mi hermano… Que ahí… Buah… Está cambiadísimo… Ahora está más guapo… Tu hermano… Sí… Mi hermano… Qué guay… Y llevabas el 20… Sí… ¿Ves? Es que… A ver… La siguiente… ¡Ojo! Cara a velocidad… Buah… Es que… Mira… Ese entrenador que sale a la derecha… Que me sigo… Sigo teniendo relación con él… Y… Uno de los mejores entrenadores que he tenido… Buah… ¿Cómo se llama? Sergio… 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 Si nos estás viendo… Es el mejor entrenador que ha tenido… Y este… ¿Qué equipo es? El Complutense… Ah… El Complutense… Qué fuerte… Dios… Esta foto… No la había visto… Ni yo… O sea… No sé cómo la habéis sacado… Pero yo esta foto… No la había visto… Muchas… Muchas fuentes… La siguiente… Buah… Qué ilusión… Es que yo esta foto… No las había visto… Es buenísima esta… Ay… Qué buena… Es tu hermano y tú… Sí… ¿Y en dónde es? Pues… Yo creo que es… Justo donde me voy ahora… Donde vive mi familia… Vestidos iguales… Bye… Sí… Buah… Nos ponían a conjunto siempre… Sí… A lo mejor iba con el vestido de rayas… Y él iba con la camiseta y el pantalón… El camiseta de rayas… Y el pantalón… Pues azul o lo que sea… Pero de rayas… Qué gracioso… ¿Cómo se llama él? Jorge… Jorge… Tu hermano es enano en esa foto… Ya… Ahora me saca tres cabezas… Pero sí… Que ahí… Yo también era muy pequeña… ¿Cuántos años debía tener ahí? Un pocos… Pues ya le dabas al balón… Ya, ya… A ver la siguiente… Ay… Es del… Lleváis el mismo jersey, ¿no? Que sí, que sí… Vamos a jugar… Están los bañadores y los bikinis… Buah… No había visto esta foto… Pero bueno… Esa gafa que lleva tu hermano… Como Andrea… Jorge sale guapísimo… En la foto… Los hermanos Berlique… Gracias… Ay… Qué mona esa… Es buenísima… La foto… Es que además es foto de catálogo… Sí… Está la quinta… Te imaginas en plan de… Vacaciones en Benidorm… Y los dos niños ahí encima… Ella rubia así… Que parece guiri… Puede dar el pego… Es muy guay la foto… Es verdad… Jorge es un mini… Es un mini… Ya se la había visto… Qué guay… Hay cuantos años… Bueno… Es de antes, ¿no? Yo creo que son todas de la misma tarde… Sí… Yo creo que es un bug del mismo día… No… Pero qué guay… Te ha acompañado muchos partidos y eso… Todos… ¿Cómo se llama tu padre? José Carlos… A todos… Sí… Hay un momento que tengas marcado con él… El rollo… El fichaje por Atleti… Porque Herrera del Atleti… Pues como yo… A muerte… Y claro… Su sueño… Aunque no me lo dijese… También era que su hija jugase en el Atleti… Y cuando nos llaman… Claro… Yo en esa época… No tenía representante… Era mi padre… O sea… Yo era una don nadie… Y claro… Jugaba… Bueno… Sí que es verdad que… Sí que empecé a jugar en primera… En el Madrid Club de Fútbol… Además jugué bastante… Y… Pero claro… No tenía representante… Y entonces le llamaron… A él… Y estaba más contento que yo… Qué guay… Sí, sí, sí… Así que bueno… Por lo menos eso estuvo… Y muy bien… Sí, eso lo recuerdo… Y mi primer gol con el Atleti estaba él también… Porque él venía a verme con mi madre todos los partidos… Y se lo pude dedicar a él también… Y a mi madre… Y estuvo así que… Qué guay… Sí… Siguiente… Bueno… Ese es el Lagarena… Me hace muchísima gracia… Qué gracia… O sea… ¿Qué equipo es ese? Lavante… Yo estoy con el Lavante a muerte… Y no hay ninguna foto con el Lavante… ¿Tienes comisión? ¿Devante o qué? Buah, qué pequeña… ¿Y ahí qué habías ganado? Pues el MVP… ¡Ojo! Sí… El pequeño de la izquierda era el MVP… Y el de la derecha… Pues era el torneo de barrio típico… Que había tres equipos… Cuatro… Y entonces… Pues ganamos el torneo… Qué guay… Qué fuerte… Bueno… Con la… Con la esta de España me parto… Qué gracia… Seis tu hermano y tú… Sí… Buah… Muchísimas… Nos llevamos un montón… Nos llevamos siempre muy bien… Muy, muy, muy bien… Hay que estar más revuelto ahí… Entonces estaba ahí un poco más recto… Sí… ¿Y él juega al fútbol? Sí… En el Alcalá… ¿Quién es mejor? Pues no es malo… No es malo… No quiero decir que yo… ¿En el Alcalá juega? Sí… ¿Qué pasa? Ojo… No, porque el Alcalá está en segundo… Sí… Lo que pasa es que ese es el senior… Ese es el de mayor… El está en el de abajo… Pero… No es malo… Es lateral también… No… Es extremo… Y delantero… Sí… Ojo, eh… Si los están viendo los directores deportivos de los clubes… Seguro… Es que nos están viendo en toda España… A ver… Hay que elegir… Buf… Hay que elegir, toma… Eh… A mí hay una que sale súper guapa… De niña… Con tus padres… Tienes que elegir una… Esta la descartamos… Porque es que ahí parezco… No sé qué parezco… Y esta también… Vale… Estas dos… A ver… Estas dos ha dicho que no… Pero si sales guapísima en esta, tía… Sí… O como se llame… El cotife, tía… El cotife es muy importante… Sí, ya lo sé… Ah, vale… El cotife… El cotife… Ay, es verdad… No hay fotos abuelas… Eh… Ay, es verdad… Los abus… Puf… Es que esto es un dilema ahora… Ya… Te las puedes llevar las otras… Vale… Claro, sí te las puedes llevar… Eh… Es que a Maika le ha gustado esa… Ah… No, pero yo no cuento que… No, pero… Tiene que ser tu foto… Sí, yo creo que es… A ver… Esta… Esta… Es que salimos todos… Es de Almond de futbolista… Sí, esa… Esa… Esa es de cara de… De cara de velocidad… Ojito… A ver… Es que esta me gusta porque salimos muy monos… Pero… Ya, esa es muy buena… Pero para que… Yo creo que esa pega más… O sea… Mira, dice Usu… Con todos, tal… Alejandra es muy rápida… La he visto en todos los partidos en casa… Y una pasada lo que corre… Ojo… Esas fotos irán a Londres… Ojo… El año que viene… Viajar a Londres… ¿Cuál hemos elegido? Esta… Esta… Vale, pues… Es que pegarla ahí… Arriba… Uy… Ya, hoy me cano llora porque no hay abuelos… No hay abuelos… Bueno, ahí se me deja poner la rimi ya… Me lo habéis puesto alto, eh… Para que llegue… Joder… Está quedando súper guay… El mural de momentos incalculables de Visa… Con el 20… Y con el 20… Y con el 20… Mira, tenemos aquí a… Berta con su abuela… Con su abuela, sí… Es Berta… He pensado antes quién es… Es Berta… Con su abuela, sí… Berta… Medi-Calva… Es que… Yo no puedo con Medi… Con Medina-Calva no puedo… A ver, que no sé… Hago un primer plano porfi… Si pueden hacer del… Momento incalculable de Visa… No se ve… Medina… No se ve… Nos preguntan… Oye, siempre lo hacéis cuando la Queens… No, o sea… Hoy la Queens lo ha hecho cuando nosotros… Porque la Queens… Mira… Y nosotros siempre… Ahí está, ahí está… Miradla, miradla… Es tremenda… Es que parece a Piolín total, tía… ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Este de aquí? Sí… Esta de ella es Leti, ¿no? Leti… La madre se parece un montón… ¿Era Leti? No… Sí, ¿no? A ver… Esta es Marta Perarnao… La ella es Andri… Sí, yo creo que sí… Pero porque se parece… O sea… La madre se parece a Leti en esa foto… Yo creo que era Leti… Tiene que ser Leti… Por dejarte… Sí… Porque ahí está Nuria Rábano… Que me encanta con ella… Sí… ¿Y este quién era? No veo quién es… Jade, ¿no? No, la de abajo… ¿Quién era? Nuria… ¿No? Bueno… Leti está con su abuela… Ah, esa es su abuela… ¿Quién es la que me falta ahí? ¿Quién? Da igual… Da igual… Que da igual… Estamos aquí… Y ahora… Vamos a… Jugar… Ah, es verdad… Yo me quedo ahí… ¿Qué ibas a hacer? No sé… ¿Cómo has dicho? La cortinilla… La cortinilla en euskera… Te la voy a buscar… Que para eso está Google… Espera… Tengo esa sensación… No sé por qué siempre intento veros… Pero no sé por qué tengo en la cabeza que coincide con Queens o Kings… Pero ya lo hacen tanto que yo ya no sé… No, no… O sea, nosotras somos siempre los lunes de 8 a 10… Y la Queens… Creo que es los sábados… Pero después hay… After Kings… Chup, chup… Bueno, hay mil cosas… La verdad… Y también está el canal de Andrea Menéndez… Que lo podéis ver también… Que habla mucho de la… De la Queens League… ¿Estás buscándolo ya? Sí, sí… Venga… Gora no es viva… Eh… Barruco Gorti… Gortina… ¿Qué? Es fácil… Barruco Gortina… Ah, pues es fácil… No… Sí… Si hay alguna… Alguna persona que sepa a euskera… Si tiene una corrección… Es el Google Translator… Pido perdón… Venga, tú dale… Barruco Gortina… Barruco Gortina… Garruc… ¿Qué le ha pasado? Garruco… Ay, de verdad… Barru… Barruca Gortina… Barruco Gortina… Vale… Pero que dicen que está mal… Barruca Gortinilla… Eso… Estás vacilando, tía… ¿Cómo va a ser eso ya? Bye bye… Barruca Gortinilla… Barruco Gortina… Vale… Barruco Gorti… Genial… Estupendo… Estupendo… Esa es Medina… Madre mía… Pero… Dentro es Barrura… Barrura Gortina… Ah… Más o menos… Más o menos… ¿Y por qué hemos hecho esta Gortinilla? Porque llega la Gincana… De Visa… De Visa… Ojito… Con nuestros amigos de Visa… Y lo que tienes que hacer es girar el amarillo… ¿Giro ya? Tú giras… El amarillo era… Atrevimiento ¿no? Algo así… Atrevimiento… Lo invitaba… Estupendo… Fue rosa… Venga, venga… A ver… Tienes tres… Espérate… Tienes tres… Comodines… El primero es llamar a alguien de tu equipo… El segundo es rebote y nos lo das a una de nosotras… Y el tercero es la opción Fano… Tienes que ir a tus solicitudes de mensajes de Instagram… Y mandar una foto a una persona al azar… Vale… Me importa… Pero como es un terremoto, esperemos que lo contestes tú… Sí… Pero si puedo abrirlo… Porque esto está… A ver, te lo abro yo… Que soy la que abre… Eso está dura… Mientras abren… Mientras abren la bola… Eh… Acordados… Bueno… Acabamos de hacer… Eh… Tiene unos brazos que me triplican… Cuatruplican… Pero aquí… Ojito… Mira, mucho 40 kilos… Pero con la bola… Lo que iba a decir… Que no os vayáis… Porque va a haber un concurso muy guay luego… Venga… ¿Cuál es el hábito que más te moleste de una compañera? Ojo… Ojo… Es que soy un poco que me da igual… Un hábito… Pero en plan… Vestuario… Casa… Todo… Todo… Eh… Que ronque… Bueno, que ronque… Como ya me amayur me cago de la silla, Natalia… Que ronque… Sí, la verdad que… Uf… ¿Quién ronca? Pero es que claro, si tú roncas… O sea, en la habitación de allí yo no te escucho… Entonces eso como que… Depende… Alguna compañera de equipo que te toque en la habitación y digas… Isarne… ¿Quién? Isarne… Pues si es muy pequeña… Joder, pues ronca… Todo lo pequeño que tiene… Unos sonidos… Pequeña de datos… Pero además le das patadas y no se entera… O sea, es una cosa… ¿En serio? Buah… Madre mía… Sí, sí, sí… Dios mío… Eh… Pero sí, roncar… Y luego… Que me moleste… Es que… Un hábito como tal… Pues a lo mejor… Pues… No me gustaría convivir… Pues con una persona sucia en mi casa… Es que no limpien… Pero bueno, yo creo que eso es universal… ¿No? A cualquiera… Que a nadie… Entonces… Hábito… Bueno, hay una cosa que me pone muy nerviosa… Eh… Que esto se me acaba de ocurrir… Nunca lo había dicho… Pero se me acaba de ocurrir… Y es… Nosotras antes de salir a jugar… Tenemos un grito… Vale… Entonces… Tú te metes al vestuario… Entonces… Te dan pues tres minutos… Por si quieres ir al servicio… Con lo que quieras… Luego entra Natalia… Y luego haces el grito y sales… Pues la gente se pone a mear… Cuando ya hay que salir… Entonces… Tenemos a la delegada todo el rato… Venga a salir… Entonces… Empezamos a salir todas… Hay que ir al baño… Hay que ir al baño… Y yo… ¿Cómo vais a ir al baño? Entonces me pongo muy nerviosa… Madre mía… Se va a retrasar el partido… Yo qué sé… No tendréis tiempo para mear… Tiene que ser en el último momento… Es que no puede ser… Me pone nerviosa… Hay que medir más las meadas, por favor… Hay que medir… Sí, sí, sí… Buah… Te toca… Eh… Sácame tu bollo… Así no me atravieso… Así no me atravieso por aquí… Ah no, mira, rosa… Oye, mucho rosa, eh… Sí, sí… Mmm… ¿En qué invertiste tu primer sueldo? Pues tú… ¿En qué invertiste tu primer sueldo? En vivir… En vivir… ¿Eh? En vivir… ¿En vivir, tío? O sea… Tía, pero algún capricho… A ver, algún capricho… Creo que… En posters de Mappi… Pues mira… No, ahora me acabo de acordar… Eh… Mi primer… Mi primer ahorro… Mi primer ahorro… Me lo gasté… O sea, mi primer ahorro… De cuando estaba de becaria… No, tía, en plan… Guay… Me fui de mochilera con mi amiga de Sri Lanka… Guau… Y fue un viaje que nos costó como… No sé, 800 euros o así… Fue… El viaje… El vuelo era caro y tal… Pero íbamos de mochilera… Y fue… Mi primer ahorro… De lo que yo ahorraba como becaria… Estábamos la 1 y fue el viaje de fin de carrera… En un vestido de flamenca… En un vestido de flamenca… En vivir a Sri Lanka… Pues no tengo ni… O sea, bueno, sí tengo dos vestidos de flamenca… Pero el resto son heredados de mi hermana… Porque siempre soy la que hereda las vestidas de mi hermana… Me toca a mí… Y da, y da… Ya veas cómo me va a tocar la amarilla… Andrea Pelaez no le da con eso a otro… Amarilla… Andrea Pelaez se ha ido a Asturias… O sea que… Y luego se nos va a Menorca… ¿Cómo vive? Es que… No voy… Es la rica de las tres… No puedo… Dame que te la abra… Sí, porque yo… Sí… Otra vez demostrando mi fuerza… Escúchame, ¿cómo lo haces? Tenía muy de sobra, ¿sabes? Tenía de sobra que me va a abrir… Cuenta alguna experiencia vergonzosa que te haya pasado con alguna jugadora… Ostras… Buena esa… Me suena de alguna que has contado tú a mí, eh. Esa es buena. Sí. Puedes contar, eh. Es que me suena que hace poco hablamos de algo de eso. ¿Cuándo me vas a… Ah, bueno. Es muy conocida la de Bir. ¿La de…? La de Bir. Cuando te llamo… Hija de… Ah, sí, bueno. Pero esa yo creo que la vas a ver… Como se está viendo toda España… Tú sabes la que… No. Sí. Yo jugaba en el Valladolid, ¿vale? Y alguna del patio… Esa del patio, eh. Fíjate como lo dije. Esa la has visto. Pues yo jugaba en el Valladolid, ¿vale? Y entonces Bir, Virginia, jugaba en el Collerense. Y entonces Virginia era hiper mega chula, jugando al fútbol muy, muy chula. Y entonces nos picábamos, estaba no sé qué, no sé cuál, y me llamó hija de puta. Mira, hija de puta jugando. Y yo me puse a llorar y mi entrenador me cambió. Madre mía. En plan… Y yo a una niña pequeña, en plan, me llamó hija de puta. Me acuerdo además que vivíamos en la residencia y Bir llegó porque ellas comían en la residencia y luego jugaban y comían en nuestra residencia. Y todos los tíos, en plan, enamorados de Virginia. Sí. Y ella dándose un post en plan, ve, tal, no sé qué. Y digo… Tiene su público, sí. Pero en entrevistas y eso… Algo tengo que tener, rollo de haber metido alguna vez la pata o… Pero ahora no me acuerdo. Y en el patio… En el patio tendré… Venga, voy a llamar a Andrea para siguiente. Venga, vale. Para siguiente. Saca una pa' Andrea. Mientras que le quitaron sudor, salí y la insultó a Sandra le jodió en la carrera. He explotado mucho… Ah, y a Alexia también nos lo llamó en el patio. Sí, nos llamó hija. Es que pasa también una vez. Ay, mira, esta se puede abrir. Pero espera, ¿por qué llamas a Andrea? Que no hay ninguna bola. Sí, que la ha sacado ella. Ah, espero que lo conté. Pero esto va con retardo, entonces. Estaba viéndonos por Twitch y de repente he oído a Maika. A la siguiente llamo a Andrea y yo, ala, ya me van a llamar. Hombre, claro… ¡Esta la tocaba ella! Maika, te llamas la tocaba. Esa es que me la han dicho con el penganillo. No. ¡Ay, qué buena! Espero ser con Andrea, que estamos aquí debilidando… Dila. ¿Esa qué es para ti? No, 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 es para ella. Ponle coreografía al himno de tu club. Bueno, bueno, bueno. No la puedes hacer. A ver, yo puedo hacer. Es que no entiendo muy bien el himno todavía, pero… Es como el… Churi urdin, churi urdin, maitea… Pues ahora no lo haces aquí. Venga, baila. Nosotras te cantamos. Tú sigue mi cara a la coreografía. Vale, vale. Como la pelota nuestra, el churi urdin este… Eh, sí, churdín. Churdín. Me encanta. A ver. Churi urdin, churi urdin, maitea… Beti, beti, maite, maite, maitea… Donostia, donostiara… ¡Eh! Me lo he inventado entero el himno. La verdad es que yo tampoco me voy a saber. Sácale una bola. Hemos hecho lo que hemos podido. Y ahora vamos el turno de Andrea. Aquí va la mano inocente de Alejandra Bernal. A ver, voy a secarla. Por favor, Alejandra, pórtate bien. Uf, no te lo prometo. A ver… A ver… Si no te dedicases al fútbol, ¿a qué te dedicarías? Qué fácil. Sí, fácil. Tampoco me dedico al fútbol, pero… Bueno, como periodista. Abogada. Eh… Abogada. Yo quería ser abogada. Te va a hacer una rima. ¡Hale McBee! ¡Hale la rima! Abogada… ¡Hale una rima con abogada! ¡Joder! ¡Eso no me vas a decir! Abogada… 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 ¿Por qué la Sandra, tío, con lo de Luis Enrique… Disculpa, esas gafas eran el último grito en la moda del piraguillo. No, han vuelto, han vuelto. Luis Enrique la lleva. No, pero escúchame, Andrea, hemos podido ser más malas porque hemos visto muchas fotos en tu Instagram. La verdad que sí, la verdad que sí. De tu tripa. De tu tripa y de todo. O sea… Vamos a ver. ¿Cómo te digo tripa? Hombre… De tu tripa en plan posturitas en la piscina así de morena y… Que dudamos de si era Instagram o tu cuenta de OnlyFans. Es que yo os doy mucho material. Es que claro, como vosotras casi no usáis Instagram… Bueno, es que tú eres influencer. Bueno, venga, que te dejamos ya que… Venga. Un beso, te queremos, chao. Adiós. Un beso y yo. Chao. Le toca. ¿A quién? A mí. A ti. A ti. Rosita. Qué nervioso, eh. Me ha dado miedo la pregunta, pero no. Venga. ¿Te han pillado alguna vez haciendo algo que no debías? Ojo. Claro, es que cuando empiezan ahí te han pillado alguna vez haciendo algo. Y digo, madre mía, esto… Algo. Esto es un poco… Es que no sé si me han pillado… Haciendo algo que no debía. Bueno, la policía. ¿Qué te pilló? Me han pillado varias veces y he tenido que llorar. Si nos está viendo el policía… También. Se está viendo todo el Cuerpo Nacional. Me pillaron. Nada, para sacarme el carnet… Yo siempre… O sea… Bueno, siempre me decían que con la L te puteaban, ¿sabes? Yo soy de un pueblo… Lo típico. Y entonces, yo cogí el coche de mi padre, que es un monovolumen de estos, así súper grande, y nunca ponía la L. Y de los primeros días que llevaba el carnet provisional, me fui a ver a mi hermana, que vive en un pueblo de al lado. Y saliendo del pueblo… Alto. Y yo, me cago en toda la L y tal… Claro, en cuanto le di el provisional… Fui así para atrás, la L no estaba ni en la bandeja, o sea, no estaba en ningún sitio. Y me puse a llorar como una magdalena, o sea, pero de verdad… Hacía… Así que no podía… Esa actriz 360. Y ya el policía me dijo… Mira, tira… Era Guardia Civil y me dijo… Tira, no te quiero volver a ver… Y… Y me fui. No, pensé que ibas a contar otra, pero esa… No, no, no. Esa no se puede contar. Quiero contar más cosas. Luego te la contamos. La última. ¿Te la han dicho? ¿El qué? Que es la última. No, no me han dicho nada, pero… ¿Cuál… Vale. ¿Cuál es tu mayor miedo profesional? ¡Uf! ¡Uf! ¿Mi mayor miedo profesional? ¡Ay! Eh… ¿Mi mayor miedo profesional? Tengo que pensar, pero… Pues no sé, quizá mi mayor miedo profesional podría ser… Como no… No decir… O sea, a ver… No decir lo que pienso, no. En plan, como cortarme porque alguien me vaya a decir algo… O porque… Bueno, que puede ser. En plan… Puede ser. Sí, no, no. Que no me ha pasado, gracias a Dios. Pero… Y toco madera. Porque los tiempos que corren son complicados. Pero… Pero no, no, que sí. Ese sería, en plan, decir… Pues oye, te estás plegando a alguien. En plan… A que te digan que tienes que escribir esto y lo escribas… Que te hace comprar, ¿no? O comprar o a que pienses una cosa y no la escribas porque te digan algo. Ese sería mi mayor miedo profesional. O sea… Pero no cumplirlo nunca, la verdad. Ya, ya… Ha sido un minuto que se ha convertido en una vuela del periodismo hablando… De los tiempos que corren… En plan… Tal cual, he sido… He sido eso. Pero yo quería… Antes de que se acabe… Antes de que se acabe… Nos han dicho… Eh… Mucho por el chat… Tú nos dices si se puede hacer o no. Miedo me da. A ver, a ver… No, pero por el chat han dicho mucho… Eh… Que si podrías llamar a Mayur. Claro. Ay, mi móvil, mi móvil. ¿Dónde lo tienes? Eh… ¿Tu madre? Eh… Si nos están viendo los azafatos del programa… Me encanta hacer así en plan de cómo… Gracias, me encanta. En el Itz, hoy estás haciendo un programa maravilloso. Entre que has ligao. Y van a llamar a Mayur… No tiene toda. A ver… Bueno, gracias… No, hemos dicho que a Mayur. Mayur te amo todo. Ya para otro programa. Gracias a nuestro azafato, Sergio… A Mayur, a Mayur. A ver si me lo coge. No he ligao. ¿Cómo que no ha ligao? Ya ha ligao con Alba. No. No mientas. Te amo, gracias. Aquí, ¿no? Bueno, sí. Sí, ponlo ahí. A Mayur… Es que es hora de la cena. Es que a Mayur está dormida ya. Bueno, no sé. Lo voy a llamar otra vez. A ver, le llamo otra vez. Que tengo novio, no hemos logrado. Dicen que si no coge ella llames a Andrea. Madre mía. Madre mía. Estaba real. Algún grupo y… Una llamada grupal. Pues… Vale. Nada. Nada. Es que Andrea estará… No sé si estará entrenando o qué. Entrenando. De Portugal. Claro. Ah, Andrea. Te entendería Mayur y digo… Chicos, no podemos molestar a la gente en sus concentraciones con la selección. Nada, no se puede, chicos. Que son mundialistas. Berni lo ha intentado, pero no se ha podido. Mayur pasa de mí. Tenemos un regalo para la gente, pero también un regalo para nosotras, ¿eh? Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Oye… Que me voy sin daroslo y no puede ser. A mí esto me parece un gesto… Es una tontería, por favor. No, no, pero tía, has tenido el detalle de traernos algo. Sin más, o sea… He sido todo muy rápido, tampoco podía… Me encantaría. Tenía pensado en una cosa, que ahora lo voy a decir… Ay, Dios. Qué nervioso. Escúchame, que es que… A ver, que es una tontería, o sea… Es típico… Ay… Pues del programa, pues a ver… Por si un día… Calcetines. Ay, por favor. He traído tres, otro para Sandra. Desmoopy. Me encanta. Me encanta, muchísimas gracias. Joder. Nos los vamos a poner. Los vamos a dejar aquí. Oye, que si un día se le olvida a alguien, pues… Claro. Es verdad. Ahí con… Madre mía. Jolín, oye, muchísimas gracias. ¿Qué detallas? Pues… No me ha dado tiempo, pero iba a traer tres blancos y iba a poner relevo bordado… Pero bueno… Pero… Ya no me ha dado tiempo, es que ha sido todo muy rápido, rápido, rápido… Ay, Dios mío. Y no me ha dado tiempo. Y he ido, eh. Lo he intentado, pero ha tardado un momento. Bueno, me joder… Pero bueno, ya lo haré, ¿vale? O sea, lo mandaré y ya está. Espera, espera, que los enseño mejor. Son preciosos. Encima son… Escucha, que son veraniegos, son de… ¿Que no los enseñes? No. Sí, ahora que ya lo están viendo. Están chulos, están chulos. Qué guay, oye. Mira, esta es la cabrona de Andrea ahora mismo. Eso es. Tal cual. Y ya para ir… Bueno, no, no, no. Claro, y el sticker y todo. Y todo, todo. Se nos acumula las cosas. Esto se vuelve… El sticker. Buah. Oye, el año que viene tienes que volver con… Bueno, aquí está el Chelsea. La del Chelsea. Sí. Sales guapa, tía. O sea, las fotos… Es que no soy fotogénica. A ver, ahí sales un poco difuminada por el efecto, pero sales guapa. Sí, pero bueno. Pero sales guapa. A ver, elijo, ¿no? Yo la pondría encima de Nuria. No, hombre. No, ahí arriba ya no se puede poner. A ver, estoy viendo… Es que voy a tapar a todo el mundo, ¿eh? No, tú donde quieras. No, a ver. A ver. La última siempre elige. Aquí… Vale, sí. Espera, que me muevo. A ver. Aquí, así. Hostia, es que voy a tapar. Es grandísima la tuya, ¿eh? A ver, en algún momento va a haber que pasar… Así no, así mejor, para no taparlo de arriba. Uy, 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 uy. Madre mía. Berni, así no. A ver. Y ahí abajo, pillándole ahí, un poco más para el lado. Ahí, ¿qué tal? Sí, se sigue viendo el estudo del Levante. Sí, aquí ya venga. Ahí bien. Además, con Leire, que es ex de la Real Sociedad. Es verdad. Es verdad, sí. La quieres mucho, la Real, la Leire. Sí, ella también tiene un buen recuerdo. Eres bien tocha, ¿eh? En el sticker, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, esto está en inglés. ¿Esto está en inglés? Está fabricado alemán. Oye, por cierto, que el otro día se casó Leti. Méndez se casó. No, fue una boda. He jugado con Leti Méndez en el Madrid Club de fútbol. He jugado, bueno, he jugado, he entrenado… Que no, que se casó ella. Yo pensaba que era de una amiga, la boda. Que no, que no. Que puso en plan, gracias a todos por no sé qué. Y era una L y una… Creo que se casó. ¿Necesitas herida? Sí, de quilosada, sí. Yo creo que así. No, torcida no, por favor. Vale, a ver. Ahí bien. Uy, ahí vas bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Vale, locos. ¡Uy! Da igual. El escudo del Levante un poco. No pasa nada. Se ve. No pasa nada, está perfecto. Nos la tienes que firmar. No tengo boli, ¿tenéis? Allí, allí. Sí, nosotras sí. Alba, te he tapado. A la pobre Leire Baño, Leire Baño. Que no, no. Mira, también tapó… Laya también tapó un poquito a… A Berta. A Berta. A ver. Leire lo entenderá. Te voy a dar este porque los últimos que se están firmando… Eh… No se están viendo. Porque mira el de Jade. ¿Pero con cuál lo puso Jade? Ahí. ¿Ves? Ese se ve genial. Bueno, 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 que firma. De futbolista. Claro, tú no pones número porque cómo no… No, nunca. De hecho, cada año voy firmando de una forma porque pongo… Cada año. 23, 18… Y ahora tenemos también el diario, a ver. Sí, tenemos un diario, ¿vale? En el que van escribiendo todas las futbolistas. Que lo tenemos que leer… O sea, bueno, nos hemos dicho, habrá programa el próximo lunes y el siguiente lunes. El último programa es el 10 de julio. Para que luego digan que no trabajamos en verano, ¿eh? Eso. Y aquí, las jugadoras lo que escribís es… ¿Qué le diríais a vuestra yo de 12 años? ¿Vale? Entonces, puedes escribir el mensaje que tú quieras. ¿Tiene bolita? Está ahí, por favor. Vale. Están cantando en el chat… ¿Dónde está Leire Baños? ¿Dónde está Leire Baños? ¿Dónde está? Oye, pero escucha que ha quedado bien. Se la ve perfecta, Leire. O sea, la pobre… Lo abro con esto, ¿no? Sí, con eso, con eso. Sabes que el primer día no teníamos llave y lo tuvimos que abrir con un bolivico. Otra cosa no, pero tenemos repertorio de boli. Elija ahí tú lo que… Es verdad, 10 días antes del mundial. Eh… Ay, 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 que la estoy liando. A voleo, o sea, la hoja que yo quiera. No, hombre. Va enorme. ¿Y se puede leer así? Es que nosotros no lo podemos… Sí, tú puedes leerlo. Nosotros mientras vamos introduciendo a la… Tú puedes leerlo. Lo que no puedes es leírnoslo a nosotras. Vale, vale, vale. Porque se creó todo. Y mientras os vamos contando que nos queda una parte muy guay del programa, que es el sorteo. Porque ahora no os vamos a decir de momento lo que vamos a sortear porque lo va a decir… ¿Está ahí? Sí. Ah, vale. Es… Es sorpresa. Venga, voy allá, eh. Uy, esto… Este poli mejor, ¿no? Vale. Concurso de visa. Concurso, chicas, concurso. Es verdad que no podemos decir… No, lo peor es que… Yo le estoy diciendo a ella. Ella ha dicho sorteo y yo decí… Es sorteo. Es sorteo. Es concurso. Llegó mi momento. Y de mi cumple 10 de julio planeo estar borracha celebrando mi cumple gitano. Oye, pues qué bien. Eh… 10 días antes del mundial. Tomen nota. Último programa 10 de julio. Eso es. Concurso. Fue a una boda, ¿no? Que es que yo creo que no fue a una boda. Yo creo que se casó. Yo creo que fue a una boda. Voy a mirar ahora mismo en sus redes sociales. A ver. Esto no falla. Era un story. Yo creo que es que se casó él. Porque yo al principio dije… Creo que es una boda. Pero luego vi una L gigante. Y ella se llama Leti. Ya, pero es que hay más gente que se llama… Con la L. Sí, pero… Puso algo así como… Muchas gracias a todos por acompañarnos en este momento, tal… A ver. Vamos a ver. Gracias por querer compartir con nosotros este día tan bonito. Claro. No, se lo dice a la que le invitan. ¡Ja, ja! No. Vosotros sois el auténtico tesoro. Seamos lo mejor y que seáis muy felices. Pues está… Lola, Géminis y Barón Izquierdo. Escúchame, he estado… Mira, sí, Leti se casó. Pero Leti no se casó, se casó. He estado… A esto de escribirle, decirle… Con la abuela Leti y tal. Sí, sí, sí. Mira la novia. Ya, luego la verdad es que vi el traje y dije… Yo creo que no va muy de novia. Pero como ahora la gente se casa… Como quiere. Bueno, pues ya… Voy al palo de Riquelme. Ha casado a… No, que Leti no se casó. Ha hecho desde Carlos Sobera varias veces y… Y ha dicho que se casó una persona que… Vamos a volver a tocarlo. El día 10 de julio lo vamos a… A leer. Porque es el último programa de la temporada. Lo vamos a leer el día de julio. Es el último programa de la temporada. Dijimos que lo leíamos, ¿no? Pero… La invitada del 10 de julio también escribe y luego lee… Claro, escribe la invitada del 10 de julio. La que se casa es güey. Amayur. 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 Uy, 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 uy. Es un premio para la gente que se queda hasta el final. Hola. Hola. Que estoy en relevo y no me haces ni cara. No me haces ni caso. ¿Qué dices? Que todo el mundo quiere que hables. Y me he llamado y no me haces ni caso. Sigo, así que… Nada. Es que en el chat todo el rato están… Queriendo que te llamase. Y eso, bueno… Que mande un saludito. Manda un saludo para la gente. Manda un saludo para la gente, por fin. Ah, pues un saludo y un abrazo y muchos besos. Y me relevo. Dile que quiere ser cómodo, que hay un mural de stickers para que también venga ella a pegar el suyo. Vale. Que tienes que venir a pegar tu sticker en Quiero ser cómodo. ¿Vale? Mi sticker, pero yo no tengo el sticker. Te lo traemos nosotros a Mayur, mientras que lo hacemos. A Mayur siendo tú, es que eres la mejor. Gracias a Mayur ahí. Pues eso, que en el chat todo el rato hablan de ti y muy bien. Así que te quieren mucho, que lo sepas. ¿Vale? Es que… Bueno, guapa. Un besito. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a ir diciendo… Mientras escribe termina que… Ya estoy, eh. Que le estás diciendo que vamos muy mal de tiempo. Vamos a ir diciendo… Ya estoy, eh. Vale. Tú tranquila. Tú espírate y tranquila. Vale. Vamos a decir en qué consiste el concurso. Que va a ser… Lo sacamos y nos enseñamos… Sí. Sí, sí. Aquí hay una cosa… Que es una pasada. Chan, chan, chan. Una camiseta de la Real Sociedad. Con el 23, uno de los múltiples números de… Eh… Bernie. Pues esta camiseta. Un concurso… El concurso de visa de este programa… ¿Vale puede decir concurso? Que sí, concurso. Ah, es concurso de sorteo. Que sí, eh. Que es concurso. Era broma. Venga. Concurso. Y la pregunta es… Dila tú que te la sabes muy bien. Ha sido idea tuya. No, la pregunta es… Eso. Eso es. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Bernie cuando llegue a Londres? Un consejo. Venga. ¿Y por qué? En plan, pues tienes que ir al BitBand, hacerte una foto de tal sitio porque eres… Eh… La puta ama de Londres. Sí, o tienes que darle un beso en la frente a Emma o decirle a Sanker que no sé qué… O decirle a Emma, te conozco. Eso es. Lo que sea. Quien sea el más original se llevará esta camiseta firmada por Bernie. Comer Fizz and Chips. Comprar un paraguas. Comerse… El Fizz and Chips os está gustando, eh. Pronunciar bien el apellido de Emma. Pedir un café con ING. Cambiar los relojes de hora. Gritar viva España. Comprar un paraguas en un chino porque la llovedera… Sacarse una foto en el Big Bang con media cara como en la playa. Esa es buena, eh. Tiene que ir por Londres haciendo entrevistas en español a la gente, a ver qué entiende y qué día haces en español. Meter gol con el Chelsea, decirle a Sanker que venga el quiero ser como… Una corona a Elma porque es la reina. Presentarse a las del equipo. La gente cuida mucho por tu acogida, eh. Hacerse la foto… Seguro que vamos a ver alguna foto de Postureta, eh. Subir una foto que se le vean los ojos y la frente con algún monumento de allí. Hacer una tortilla de patatas a las chicas del Chelsea. Gritar Gibraltar español. Hablar con las compañeras con el ING. Lo de ING me ha flipado, eh. Pasear por Candenta… Oye, nos han dicho que hay ganadora. ¿Ya hay ganadora? Pero bueno… La ganadora es… El comentario es… Qué cabrón eso. Pronunciar bien el apellido de Elma. Hostia. Gloria barra baja, barra baja, barra baja, barra baja, cero. Esa, la que se está riendo, que se ha estado riendo de mí durante el programa porque he pronunciado mal. Elma pues te ha llevado la camiseta… Firmala, que por cierto, fírmala ya y así todo es. Nunca una mala pronunciación tuvo tanto éxito. Qué cabrón es, eh. ¿Por delante o por detrás? ¿Por dónde la prefieres, Gloria? ¿Por delante o por detrás? Eso no se río a decir y no, es gala esa. Gloria… A ver… Alguien me puede decir dónde… Sí, que te ponga Gloria, pero Gloria, si quieres que te la ponga por… Por delante. Por delante. A ver, que la estiramos bien. Qué pequeñita. Y ya nos vamos a ir despidiendo porque nos hemos pasado unos minutitos de hora, pero… Siempre nos pasamos. Ojito, eh. Pero que tienes que poner para Gloria. Ay, claro. Perdón, Gloria. Venga. Ahí, muy bien, para Gloria. Con… cariño. Cariñing. Cariñing. Sí, 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 pero luego cariñing. Cariñing. Toma, toma, enséñala tú. Aquí está. Y ha puesto para Gloria con cariñing, eh. Ojito. Bueno, pues nada. Pues nada, que… Oye, nos lo hemos pasado muy bien. Y yo, un placer, joven. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Nos hemos echado muy buenas risas. Sí, sí, sí. Me lo he pasado muy bien. Así que nada, un placer. Pues nada, chicos. Larita, ya te toca algún día. Todavía nos quedan dos más. Dos más. Dos más, dos más. Bernie, te queremos. Bernie, quédate. Qué risas. Me voy a poner aquí ya para despedirnos. A ver. Sí. Sí. Así que… Yo gané cuando Nuria y no me han informado nada del envío, pero… Es que… Es que, a ver, el tema de lo que está pasando es que como tenemos tantos envíos, pues vamos poco a poco. Pero… Prometemos, Majo. Sí, va. Yo no sé si ganaste… ¿Qué ganó? Lo de Nuria. Sí, pero lo de Nuria… De todo. No sé. O sea, están… La semana pasada estaban ya gestionando los envíos de todo. Prometemos que le van a llegar a todo el mundo. Así que nada, que desde aquí las tres nos despedimos, que muchas gracias por estar con nosotros y nada, hasta el próximo día. Gracias. Adiós. 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 Adiós.